Bienvenidos, pero bueno Guille, ¿qué haces? Bienvenidos al lado oscuro del camarote de Darwin Somos Darth Ataulfo y Darth Guille Y este es el podcast que estáis buscando Bueno, parece ser que el tema de hoy está clarísimo, ¿no? Vamos a hablar de Star Wars Nada de Jedi, aquí sí, aquí en el lado oscuro Bueno, es que hoy tenemos un invitado súper especial, ¿no Guille? Sí, hoy tenemos un pedazo de invitado y lo tenemos preparado aquí Hemos conseguido una exclusiva, ¿no? Una exclusiva, ¿no? Pero la verdad es que estamos súper contentos Creo que va a ser bastante divertido Y está viniendo bastante gente nueva Así que yo creo que saben quién es el invitado Bueno, está en el título La verdad es que tampoco vamos a demorarlo más Así que, ¿qué os parece? Sí, vamos a ello Vale, pues vamos a dar paso a nuestro invitado Pero, 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 pero ¿Pero qué es esto? Es un Stormtrooper Qué bueno, es buenísimo Es buenísimo, Guille Bueno, eh, debajo de ese casco tiene que haber alguien ¿Y quién es? ¡Oh, no! Es el que hemos hecho Hemos hecho una captura de esto Es un físico barbudo ¡Es un físico barbudo! ¡Físico! ¿Qué tal? Qué guay Eh, bienvenido 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 Muchísimas gracias por venirte La verdad es que Y esa intro yo creo que es insuperable ya Está en nivel muy alto hoy, ¿eh? Sí, sí, sí Muchas gracias por invitarme a vuestro camarote La verdad es que Bueno, bienvenido, bienvenido Bueno, es que fuiste tú El que no Es que nosotros Ya habíamos pensado en invitarte Desde el primer charlando Fíjate que este es el programa 31, ¿eh? Y en el primer charlando Dijimos, jo, pues podíamos un día hablar de Star Wars Y llamar al físico barbudo Porque yo te conocía de TikTok Y dije, jo, es que además Él hace cosas súper interesantes al respecto Y seguro que tiene un montón de aportaciones guays Y una chica te lo dijo Y entonces nos mencionaste en Twitter O sea, que más que nosotros Preguntarte a ti Dijiste, oye, que a mí me gustaría mucho Y dijimos, pues ya está Que vergüenza afuera Sí, sí, esto Mi amiga Yuka Que es súper seguidora vuestra Que no se pierde ningún programa Y me dijo, oye, que te han mencionado No sé qué Y yo, pues yo quiero, yo quiero participar Qué maja, qué bien Pues muchas gracias a Yuka Y muchas gracias a ti Así que, qué maravilla Además con Como a Guille le gusta Bien de disfraces Bien de preparados Para realmente lo que se va a hablar Claro, claro Hay que meterse Es divulgación de método Hay que vivirla Para poder contar Exacto Claro Aparte que si tienes un podcast de ciencia O hablas de ciencia Si no haces un programa de Star Wars ¿Sabes? Viendo la gente Te borra el canal ¿Sabes? Hay un contrato no escrito Que dice Si hablas de ciencia Toca Star Wars siempre Sí, sí, sí Claro Estás obligado Entonces, a ver si nos puede decir la gente primero Si están bien los audios Porque cuando A veces se me desco a jaringa todo Y no sé si se me oye a mí más alto O se les oye a ellos más alto Yo creo que más o menos lo he puesto igual ¿Es esa taulfo? Sí, es a taulfo Raquel del lado oscuro Estamos en el lado oscuro Aquí somos Por el imperio Bueno Bueno, mientras nos van diciendo Si se oye bien O se oye mal O si tengo que subir o bajar ¿Qué os parece? Si presento a Adri Adrián Porque Hay telita que contar La verdad Sí, sí Se me oye a mí mucho más alto Que a ellos dos Vale, pues Lo que voy a hacer es Subiros A ver Bueno Decimos hola Todos Hola, hola Guille Hola Adri Me decís Lo que puedo hacer es Bajarme un pelín a mí Para que así la gente pueda Pueda subir el volumen Si no Ya os he subido Si necesitamos más Me decís Voy hablando ¿Vale? El estudio física En En No sé hablar Estudio física En la Universidad de las De las Islas Baleares Y luego además Hizo un máster Es que es complicado Como esto no es mi ámbito Un máster de física De sistemas complejos En el Instituto de Física Interdisciplinar Y sistemas complejos O sea No sé lo que son sistemas complejos Ahora mismo Ahora mismo Estoy diciendo Es ingeniero de la NASA Extremo Vamos Y además Desde hace muchísimo tiempo Eres divulgador científico O sea Empezaste Yo creo que Dijiste por aquí Por la radio Más o menos por aquí Ah no Paso de concurso De monólogos científicos En FameLab Y luego además Tienes YouTube Que además de ciencia Haces música Que lo estuve viendo ayer En el Insta Que estuviste poniendo ahí Un montón de cosas Porque también estás en Big Bang Ciencia Que también hacéis ahí Monólogos O sea ¿Qué no haces? Haces un montón de cosas Radio YouTube TikTok Pues mira Ya está Primera vez para algo Lo mismo te gusta Te animas Y una cosa más a la lista También Fíjate Presentaste Junto a Ana Payo El primer y único Programa de divulgación Científica En televisión autonómica De las Islas Baleares Que se llamaba Baleares Faciencia Bueno no sé decirlo ¿Vale? Disculpa O sea una pasada Está perfecto Está perfecto Es de Escenio Y también ha participado En proyectos muy guays Que a mí este me ha gustado Que se llamaba Ciencia al cubo Porque a mí me encanta Minecraft Y usabais Minecraft Como para divulgar ciencia Y demás Así que eso mola un montón Os tenéis por ahí De vez en cuando En el chat El físico barbudo Pero de todas formas Con poner el físico barbudo En Google Te encuentran fijo Porque es el nombre Que usas en todas partes ¿No? Sí Bueno y además Es bastante autoexplicativo De mí Porque soy físico Y tengo barba Entonces No hay que acordarse De mucha cosa Pero nunca más Te vas a poder afeitar Claro Yo es la excusa Que encontré Para convencer a mi madre De que no me tenía que afeitar Y digo Mamá Es que yo querría afeitarme Pero es que ya es mi marca personal No puedo Bueno Creo que se ha subido Un poquito más el volumen Espero que está todo bien Es que ha cambiado cositas Del OBS Ninja Y antes era como más automático Y ahora parece ser Que se pone bajito Y tengo que subirlo Que subirlo a mano Así que bueno Si se oye Mucho o poco Me van diciendo por ahí Pero bueno Es que hoy Traemos cositas Muy guays Hemos estado Analizando las pelis Y bueno Y una cosa que no he dicho de ti Pero que yo creo que está clara Es que eres súper friki Pero o sea Súper guay Lo intento Lo intento A mí me encantan Tus vídeos de TikTok La verdad Es que son súper entretenidos Porque siempre De hecho Te voy a decir una cosa Sigo bastantes cuentas de física Y la tuya Es la única Que entiendo Las cosas que cuentas Porque cuentan Porque hay veces Te lo agradezco muchísimo Laura De verdad Porque es un tema difícil ¿No? Para los que no estamos muy metidos Que a lo mejor siempre Le hemos tenido un poco de manía Al tema de las matemáticas Y demás Y hay muchos divulgadores Que hacen física Pero yo creo que tú Al hacerlo Pues lo que dices ¿No? Meterte ahí dentro Pues es que está súper guay Y me lo paso bien O sea Es que yo creo que es la mezcla perfecta De no meterte demasiado En un tema Para que se haga aburrido Pero encender la chispa De la curiosidad Así que os recomiendo Que vayáis al TikTok Del físico barbudo Porque es una pasada O sea Me encanta Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho Bueno Después de esta presentación Entramos a más de ti Vaya yo ahora ya estoy Que no Que no Estás Bueno Más allá del espacio En una galaxia muy lejana En una galaxia muy lejana Bueno He subido El máximo nivel Al físico ¿Vale? A Guille Le puedo subir todavía Un poquito más Les he subido el máximo Lo que voy a hacer entonces Es bajar mi propio volumen Para que vosotros Simplemente Subáis El volumen Del móvil O del ordenador Un momentito Para que no salga aquí Estas cositas Subir un poco más A Guille Estáis al máximo Y yo me he bajado A ver Se oye bien Probamos una vez más Se nos oye bien A los tres Estos no son los droides Que estás buscando Es el guioncito Y ahí tenemos La primera imagen Al final se ha visto Lo que no quería que se viera Porque soy un poco patosa Con estas cosas Todo el andamiaje Bueno pues como bien sabéis Si viven aquí Es para hablar de Star Wars O sea aquí Al que no le guste Star Wars Se puede ir yendo Ya sabe dónde está la puerta Pero el que nos deje Una sub Eso no vamos a deciros que no Y bueno Hemos hecho este programa Pues porque Star Wars tiene muchísimo Es un universo enorme Y no solo las películas Series Universo expandido Y demás Sino que Es un universo Con muchos temas De los que podemos abordar La ciencia Desde muchos puntos Desde la biología A la química A la ingeniería A la física Entonces Hemos hecho un poco El picadito De cosas que no tienen sentido Cosas que sí se pueden explicar O que podrían tener Una justificación O que son verdades a medias Y bueno pues Os vamos a ir enseñando Un poquito Lo que hemos ido averiguando Y lo que hemos ido investigando Que hay muchas Hay mucha tela que cortar Y por eso además Tenemos aquí el apoyo Del físico De Adrián Muy necesario Para que nos dé El suporte Que nos hace falta A nuestras carencias Que siempre Siempre le digo a Guille No te metas mucho No te metas mucho En física Que no sabemos En qué aguas pantanosas Nos estamos metiendo Hay que llamar a alguien Que sepa Y siempre le tengo ahí El tema le tengo capao Digo De aquí para adelante No pasas La física no Porque es un Es terreno Es tierra de nadie Para mí Entonces Ese tema Por eso hay que traer A expertos Y hemos traído Como el que hemos traído Así que bueno Vamos a destripar Cosas de las pelis Y alguna que otra escena Tampoco vamos a ir Siguiendo el orden De las pelis Vamos a ir cogiendo Un poco de cherry picking De las cosas Que hemos ido viendo Que no tienen sentido Pero sí que hay Spoilers Así que si alguien No ha visto Star Wars Porque yo que sé No lo sé ¿Qué hacéis aquí? Porque son como yo Que ven películas Pero se les olvidan Totalmente O sea Eso es una habilidad Muy chula A mí me gustaría Olvidar una pelina Más verla Para luego Cuando la vuelva a ver Sea como nueva Eso sí que está Si se pudiera hacer Selectivamente Con ciertas pelis Me gustaría hacerlo Pero bueno Vamos a eso Hablar un poco de todo Así que si alguna cosa Es susceptible Spoiler Pues lo siento Pero vamos Tampoco vamos a estripar Las tramas Ni vamos a ir Linealmente Siendo las pelinas Así que no os preocupéis Y tampoco vamos a contar Nada del último capítulo De Boba Fett De Boba Fett No hay nada Así que podéis estar a salvo De Boba Fett No hay nada ¿Vale? Entonces en el título de hoy Igual que el otro día Tuvimos que poner Spoilers Cuando hablamos de Don't look up Ahora ponemos No hay spoilers Everyone will come No hay spoilers Podéis estar a salvo Y mira lo que dice Miguel Ángel Ojalá poder olvidar La nueva trilogía Ojalá Yo pagaría Es un buen melón ese Ahí estamos tocando huesos Bueno y como veis Me habéis dicho Hay más planetas Que en el sistema solar Bueno a ver Vamos a empezar Por una galaxia muy lejana Y en una galaxia Hay pues cuerpos celestes Y entre ellos Planetas Donde se desarrolla La trama de Star Wars ¿No? Y hay muchísimos Porque hay muchos sistemas solares ¿No? A lo largo de todo De la vasta galaxia Que nos presenta Este Lore ¿No? Este trasfondo Y aquí tenemos algunos ejemplos Algunos ejemplos Que bueno Para que veáis tamaño Por ejemplo Pues tenemos desde Vespin Que es el planeta Que está en las nubes Que es totalmente Un gigante gaseoso Tenemos Camino Que es un planeta cuántico Gigante gaseoso Como tipo Júpiter Como Júpiter Exacto Y tenemos variado Tenemos Dagobah Que es un planeta De jungla Tatooine O sea Jack White De todo ¿De acuerdo? Pero vamos a mencionar Unos pocos Y vamos a empezar Por uno de los grandes Errores científicos Que tiene Star Wars Bueno que tiene Star Wars Y todos los En general Cualquier ciencia ficción Que vaya viajando Por planetas Y ese gran error Es la gravedad Se podría decir Que es un error grave Este chiste es tan malo Que no está patrocinado Guille por favor Mal empezamos Entonces ¿Por qué hablamos De la gravedad? Porque como veis Estos planetas Nos los presentan Y nos enseñan Su diámetro ¿Vale? Está ahí numerado Para que veáis La mayoría de ellos Están entre los 14 Y los 12.000 Kilómetros de radio La Tierra Tiene unos 12.700 Si no recuerdo mal Y entonces Pues la gravedad Debería ser la misma En todos los planetas Que visitan La gravedad es igual Pero, pero, pero No es así Es más Si nos ponemos Algo tan cercano Como nuestro querido Marte Que queremos colonizar Su gravedad Es un tercio de la Tierra O sea que Fijaos Y es un planeta Muy cercano nuestro Y bastante Entre comillas Parecido Porque, Adri La gravedad Depende Depende de la masa O sea De qué depende De varias cosas Bueno, la gravedad Es una consecuencia De la ley de gravitación universal Que es la famosa Ley de La famosa Bueno, no es la ley de Newton Pero yo creo que Una de las mayores contribuciones De Newton a la ciencia Porque conseguía explicar A la vez Por qué las cosas Se caen al suelo En la Tierra Y al mismo tiempo Con la misma Con la misma fórmula Te explicaba Por qué el Sol Sale por el horizonte Y se pone Entonces Es una fórmula Bastante sencilla Que en realidad Solo depende De la masa De los dos cuerpos Que se atraen Y de la distancia Con las masas Va multiplicada simplemente Es decir Si un cuerpo Aumenta la masa El doble Atraerá el doble Se atraerán el doble Y la distancia Va con el cuadrado Dividiendo Es decir Que a medida Que la distancia Aumenta La fuerza Cae mucho más Que si La masa Disminuyera A ese mismo ritmo Esto al final Lo que significa Que es una fuerza Bueno pues Eso De proximidad Si Exacto Que a medida Que a nada Que aumentes mucho La distancia Pues ya se va perdiendo Se va perdiendo bastante Claro Pero para que todos Estos planetas Tengan más o menos La misma gravedad Es decir Para que nosotros No estemos Aplastados Cuando vayamos A Vespino O lo que sea Tendrían que tener Siguiente imagen Claro Como dice Miguel Ángel Densidades Super distintas Para que la masa Sea más o menos Equivalente Y eso es casi Imposible Claro En los planetas Pues ¿Dónde entran En juego Esos dos factores? Pues la masa Es lo denso Que es el planeta Y la distancia Es lo que mide Un planeta Si tiene Si la masa De dos planetas Es igual Pero uno de ellos Es mucho más Mucho más pequeño Tiene una Es decir Tiene una Una distancia menor ¿No? Porque estás Como más cerca Del núcleo Que es un poco El punto Que se considera A la hora de Calcular Esa fuerza De la gravedad Que hace un planeta Claro Nos preguntan En el chat Que si Marte Estuviera en la misma Donde la tierra Tendría misma gravedad No No es cuestión De tu posición En el universo Sino de tu propia masa A más masa tengas Más atraes ¿De acuerdo? Y como Si Marte y la tierra Son relativamente parecidos ¿Por qué no esto? Pues una cuestión Muy sencilla La densidad No tiene los mismos Materiales en su interior Que los que tiene la tierra Entonces su masa Es diferente Y al menor masa Menor fuerza de atracción ¿Y por qué he puesto Vespin? Como tenemos aquí Porque Vespin Es un gigante gaseoso Como bien ha dicho Laura Es Júpiter Es un La gente que vive ahí Que vemos Creo que era en el Imperio contraataca Si no me equivoco Sí En el episodio 5 En el episodio 5 Pues vemos que La gente vive En unas plataformas volantes Que se sostienen Y flotan Sobre la capa gaseosa ¿No? Esto Estaría bien El problema es que La gravedad Te sigue atrayendo Con muchísima fuerza Y como lo vamos a comparar Con Júpiter Vamos a hablar De la gravedad De Júpiter Y Júpiter Tiene una gravedad De 24 metros Por segundo cuadrado O sea Tiene casi el triple Que la tierra Que es 9,8 La aceleración De la gravedad Con lo cual Aunque estés En una nave Flotando sobre la capa gaseosa La fuerza de atracción Para mantener a flote Esa nave ¿No? En suspensión Y la que sentirían Las propias personas Dentro de esas Ciudadelas Sería muy muy fuerte Estarían todo el rato Pues casi arrasteándose Por la gravedad ¿No? Sí La verdad Sería un poco horrible Como seríamos casi Bueno Yo creo que si te originas Si evolucionas en un planeta Con esa gravedad Tiendes a ser como Una especie de gusano Casi sin ¿No? Sin huesos ni nada Porque estarías Exactamente Que es un poco El argumento Que se da Tengo entendido En los cómics de Superman ¿No? Para el hecho De que pueda volar ¿No? Porque él se desarrolla ¿No? Nace en un planeta Con muchísima gravedad Entonces tiene las piernas Más fuertes Y por eso cuando llega a la Tierra Es en plan Esta gravedad no es nada Puedo saltar y volar O sea que no es un vuelo Es un salto Casi como tal Claro Aún así Todo el rato Para ir andando Por la calle Superman Tranquilamente Sin salir volando Porque usa mucha fuerza Tiene que ir Super concentrado Usando el mínimo 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 Energía Porque si no En cada pisada Porque si no Poco que apretara Pues como en la luna Que das un pequeño saltito Y pues Superman apretara Y diría Uy va Y se nos iría Como como alentejas Superman lo lleva claro Claro Y lo mismo pasaría Por ejemplo En la siguiente imagen Tenemos una imagen de Endor Que si no os acordáis Sale en el retorno del Jedi En la famosa batalla Está en la jungla Con los higos Y es muy pequeño Tiene apenas Un diámetro De unos 4.000 kilómetros Con lo cual La gravedad sería muy muy pequeña Y no habría un combate en tierra Sería más un combate Pues eso Como estuvieran En la cama elástica Flotando Porque la gravedad Sería muy pequeña Sería muy divertido No tendría sentido Sigo lo sigo Dando saltitos ahí Estaría muy interesante Ver eso Yo lo pagaría Yo lo pagaría Bastante fuerte Por verlo Que guay Pero O sea que gravedad Regu regu No funciona Regu regu Tirando a muy mal O sea Gravedad igual En todas partes No es así Cada planeta Tiene la suya Nuestro sistema solar Es una locura De gravedades Imaginaos Pues en todos los planetas Que hay En todos los sistemas solares Que existen En este universo Pues que no tiene Por donde cogerlo Y el siguiente problema grave Es la atmósfera También un poco En consecuencia A esto Pero en todos los planetas Fijaos Tienen una atmósfera Respirable Con oxígeno Ahí tenemos una imagen Del planeta Hoth Ahora diré Por qué es He cogido Este y otro planeta Y al margen del clima Pues eso Todos tienen Pues son respirables Y tal Y la presencia de O2 No es tan fácil En todos los planetas ¿Verdad? Claro Es dependiente De fotosintesis Necesitas que haya Organismos fotosintéticos Aquí en la Tierra Empezó con las cianobacterias Y de hecho Nosotros existimos Gracias a las cianobacterias Porque se considera Que la fotosíntesis oxigénica Que es cuando las plantas O las bacterias fotosintéticas Cogen CO2 Y lo convierten en O2 Fue una de las condiciones Necesarias para que se dieran Los organismos pluricelulares ¿Vale? Porque pues Metabólicamente Es mucho más fácil Y demás Por lo tanto En todos los planetas En los que se ha desarrollado Vida pluricelular Tiene que haber O sea Y en los que hay atmósfera En la que nosotros podemos estar Tiene que haber Por lo menos Muchísimos bosques Porque no es tan fácil Generar oxígeno De manera pues geológica O así En plan O2 Tal cual Por lo menos Hasta el punto que conocemos Tiene que ser generado Por organismos Cuando es en cantidades Muy altas Como es la nuestra Del 21% Entonces bueno Además Por ejemplo Endor Sí que sería Porque hemos visto Que es un planeta Con muchas plantas Y tal Y vegetación Y tal Pero aquí he cogido Hot ¿Por qué? Porque en la siguiente imagen Si no suena este planeta Así de vista En la siguiente imagen Pues he cogido una captura De lo que ocurre en él Que es la famosa batalla Esta con los Con los Hay no me acuerdo Y es un planeta totalmente helado Entonces ya tenemos otro problema más ¿Dónde crece vegetación aquí? Sí que es verdad que hay vegetación Que puede crecer en ambientes muy extremos Pero es que este planeta es una bola de hielo Entonces que haya una vegetación Importante Tiene que llegar la luz Tiene que llegar la luz Si a lo mejor hay mucha nube No hay como mucha luz Tampoco para la fotosíntesis ¿No? Perdona Adri Que te he cortado No sé qué ibas a decir No bueno Además que Los planetas del universo de Star Wars Tienen un problema Que yo llamo el problema de los videojuegos Y es que son muy estereotipados ¿No? Es en plan Es el planeta de hielo Pues es el planeta que todo es de hielo Es el planeta Naboo Que es como una jungla Pues todo es una jungla Es decir Estamos en la Tierra Que es un planeta cualquiera Entre comillas Y tenemos un montón de De biomas Diferentes De temperaturas súper distantes Distintas entre ellas ¿No? En distintas zonas Y en los planetas del universo de Star Wars Son completamente uniformes ¿No? Es como Tenemos esto El planeta El planeta El nivel El nivel del juego de hielo El nivel del juego de submarino El nivel del juego De jungla Desierto de jungla Y todos son planetas Claro Eso implica Que O sea En la Tierra por ejemplo Cuando vamos girando Pues hay zonas A las que no les da el sol Por ejemplo Los polos ¿No? Pues en invierno En el polo norte Es todo el rato de noche Y eso No puede O sea No puedes tener el mismo clima Si algo pasa así Entonces Es una manera muy rara De quizá derrotar Es un buen apunte Además Muy buen apunte Porque lo que tú dices No hay el clima igual En todas partes Y eso Hace que existan Las masas fluidas En la atmósfera La atmósfera nuestra No es estática Hay un montón De células De convergencia Aparte del efecto Crioli La rotación de la Tierra Y todo eso Que mueve la atmósfera Alrededor del planeta Y también por los cambios De temperaturas Es decir Las zonas cálidas Pues la masa de aire Se mueve en un sentido Las zonas frías Descienden Todo esto hace que Todo sea un conjunto Un baile de gases De la capa fluida De lo que es la atmósfera Pero ¿Qué pasa? Que si todo el planeta Es hielo Es estática La atmósfera No se mueve Con lo cual Ni siquiera habría viento Ni siquiera O sea Es que no habría Un clima No existiría el clima Sería todo estático Y una cosa que han dicho Por el chat arriba Es que La gravedad También afectaría A poca gravedad La atmósfera Sería muy poco densa Con lo cual Sería irrespirable Ya no solo Que haya oxígeno No Sino que si Endor vale Tiene oxígeno Pero al ser Su gravedad muy pequeña Estaría tan dispersa La atmósfera Es decir Si el planeta es esto No Adri me corregirá Si es pequeñito La atmósfera tiende a expandirse A ser más grande Según más pequeña La gravedad Porque no tiene esa atracción Para mantenerla compactada Cerca de la superficie Por eso cuerpos Como la luna Que tiene una gravedad De un sexto La de la tierra No tienen capacidad De retener Una atmósfera Claro Entonces Tenemos un problema Bastante grande Y lo mismo Han dicho Tatooine Que es el de la siguiente imagen Tengo también una imagen Que os he puesto De cómo se ve por fuera ¿No? Como se suele decir Y es eso Es una Es un pegote de tierra Por desierto Y es todo de desierto O sea Que si no sabéis lo que Bueno Yo creo que es ahora Es ahora donde está sucediendo Boba Fett No vamos a decir más Por eso ya lo sabéis Pero es un planeta Que es todo Tierra 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 En la siguiente imagen Por si alguien está Un poco verde Y no sabe que va Pues vais a ver Que es todo desierto Ahí está la casa de Luke Y es todo tierra Es todo No hay más que tierra 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 A ver ahí Algo te enseñan Para generar oxígeno Exacto Es que me he muteado Porque estaba Tyson Disculpad Estaba Tyson medio ladrando Estaba diciendo Estaba diciendo que sí Que había Que hay plantas Pero que yo creo Que esta cantidad De plantas No son suficientes Para generar eso Suficiente oxígeno En el que podamos vivir Y que estaba diciendo También que no sé Cual es el rango Que podemos En el que podemos Nosotros respirar En plan Nosotros podemos respirar Bien del 20 al 22 Porque O podemos respirar bien Del 15 al 32 Porque entonces Ahí también nos daría Un poquito más De rango Pero una atmósfera Con demasiado oxígeno Puede ser peligrosa Porque el oxígeno Es súper tóxico Muchos organismos Podrían morir Si es muy alta Esa concentración Con lo cual Nos estamos situando En que Es una casualidad Y además Todos los planetas Otra casualidad Es que están En la distancia Perfecta A sus estrellas Para que haya agua En estado líquido Y estén en la fraja Esta que se considera De La fraja de habitabilidad De habitabilidad Eso O sea que Es como Es igual que lo de antes Que casualidad Que haya tantísimos planetas Que cumplen Todas estas condiciones Y he cogido Esta imagen Sí, sí No, que yo creo Que conoceréis La ecuación de Drake Que es la ecuación Esta famosa Que O sea que han hecho Hizo un economista Drake Básicamente Que básicamente decía Número de civilizaciones Que puede haber En plan Avanzadas Tipo Star Wars Dentro de un número X de estrellas Empiezas a multiplicar Factores En plan Probabilidad De que en una estrella Haya una franja de habitabilidad Y un planeta justo ahí Probabilidad De que se haya dado la vida Probabilidad De que esa vida Haya evolucionado Para seres pluricelulares Probabilidad De que esos seres Pluricelulares Además hayan desarrollado Un cerebro Probabilidad De que además De ser inteligentes Porque cuando estábamos En la edad de piedra Éramos inteligentes Seamos capaces De generar Distintas Tecnologías Como para comunicarnos Con otros Y entonces Si empiezas a meter valores Bastante realistas De número de estrellas De lo grande que es el universo Y demás Nos quedamos en súper poco Es decir Están muy lejos Si hay algo Están muy lejos Entonces No sabemos si en esta galaxia Tan lejana Que es Star Wars A lo mejor en esa galaxia Todo es como mucho más fácil Que se dé Que en la realidad Entonces también Ahí han cambiado Algunos factores Del número de estrellas Número de planetas habitables Y todo eso Creo que es curioso Que obviamente Entra aquí la fantasía Pero Pero que es guay Y además Y además Tenemos esta foto Y que hay de fondo ¿Cuántos soles? Dos soles Dos soles Por lo menos dos Por lo menos dos Cosa Que bueno Al margen de entrar En distribuciones De un sistema Con dos soles Y con Cuán factible Podría ser Y tal Hay una cosa Que siempre Que nos protege del sol Y no hablo De la capa de ozono Y no hablo De terraformar Hablo de la magnetosfera Que no es tan común En tantos planetas Es verdad Y por ejemplo Marte Marte no tiene Con lo cual Si vas a Marte Date por arruinado Porque la radiación Nadie te va a proteger De ella Sí Pero ¿Alguien crees Que se podría generar Una magnetosfera En plan con máquinas? Porque están diciendo Por aquí Bueno Es que son civilizaciones avanzadas Y pueden terraformar Pero eso es casi esencial ¿No? Es lo que se dice En Marte Es como lo que más Nos jode Lo que más nos fastidia Bueno Al final Todos estos procesos De terraformación Son Más fantasía Que otra cosa ¿No? Es decir Son cosas que Dices Bueno Teóricamente Igual se podría hacer Pero no hay tecnología Al alcance Como para afectar Tanto a un sistema Tan grande Como es Como es un planeta ¿No? Yo lo de la magnetosfera Entraría dentro De igual De crear una atmósfera O afectar A la gravedad De un planeta ¿No? ¿Por qué? Pero ¿Y a nivel Más pequeño Se podría En plan Con unos imanes Super gigantes O realmente Es algo O sea Teóricamente Si es posible Crear una pequeña Magnetosfera O es Totalmente Ciencia ficción A nivel Un búnker O algo así Porque la magnetosfera Es consecuencia De nuestro núcleo Porque el núcleo De la tierra Tiene hierro Y bueno Por su rotación Y tal Todo esto Genera este campo Que es clave Para la supervivencia De la tierra Pero claro A más pequeña escala Si que sería Algo más factible ¿No? Es decir Al final Lo que necesitas Es crear un campo magnético Eso bueno Será más Será más costoso Energéticamente hablando O menos O tendrá más Requisitos En plan De mantener frío El sistema O cosas así Pero bueno Bueno venga Compramos pulpo Como animal de compañía Vale Claro Además en la siguiente imagen Fijaos He puesto los soles Que están Ahí se ve chiquitito Pero en algunas escenas Lo ponen bastante cerca Y dices tú Pega fuerte ¿Sabes? En plan Mucho Mucho valor Hay que echarle Para decir Sin magnetosfera Yo quiero vivir ahí Y aún así Habría el problema Si dicen por aquí Que estamos suponiendo Que son humanos O sea No, no son humanos Son otras especies Que son especies Al mismo nivel evolutivo Que nosotros Dice Podrían haber desarrollado Capacidades para vivir En diferentes planetas Ya Pero primero Tenían que haberse desarrollado En su propio planeta Eso es lo que estamos Aquí Poniendo En ¿No? En crítica un poco Que para Si tú llegas a un nivel Evolutivo muy alto Sí que es verdad Que tú puedes modificar cosas Nosotros estamos modificando Nuestra propia atmósfera Quemando el combustible fósil Sin embargo Hemos tenido que llegar hasta aquí Si el planeta Tierra No hubiera sido Hubiera sido un planeta hostil Para la vida Que no lo ha sido Pues nosotros no estaríamos aquí Modificando nada Entonces es El punto de llegar hasta ahí Entonces está Está complicado Pero bueno De todos modos Voy a hacer una cosa Que hemos dicho Que no íbamos a hacer Bueno No lo voy a explicar Pero en la serie de Boba Fett Comentan temas Sobre Sobre vivir en Tatooine Que son un poco relevantes A lo que estamos hablando Lo que pasa es que Como es del capítulo De esta semana Tampoco no quiero decir Por qué Pero es decir Que si os interesa El tema este La serie de Boba Fett Explica un poquito Explica un poquito El tema de Tatooine Y de la vida en Tatooine Pues fíjate Ahí está También aún así Sabemos que hay especies Que sí que es verdad Que se adaptan A condiciones muy peligrosas Hay estudios sobre hurracas Que están empezando Que viven en Chernóbil Y bueno Pues no presentan mutaciones Y pueden sobrevivir En ambientes de alta radiación Y hablamos de hurracas Que no hablamos de un animal Raro, extraño, mutante No, no O sea Que sí que podría haber una adaptación Pero aún así Estamos hablando de De ser inmune A la radiación más dura O de las más duras Del Sol En el fondo Es un reactor de fusión Sí Cósmico Entonces es como Vas Hay que estar muy fuerte Para aguantar eso Pero Pero bueno Vamos a aceptarlo ¿No? Que podríamos Comprar o fabricar Unos generadores De campos magnéticos Sí Yo creo que el tema De energía El tema de energía No deberíamos tomarlo Como limitante No, no Menos energía eléctrica Porque fusión Aquí la energía funciona Aquí no hay problemas Es gratis Es gratis La cuota de la luz No, la tarifa de la luz No le sube en este universo Porque gastan luz Como si no hubiera mañana Y gastan luz Mucha Y gastan ¿Sabes dónde gastan mucha luz? En telecomunicaciones Que es en la siguiente imagen Y ahí Esto sí que no tiene Por dónde cogerlo Ya hemos hablado otras veces Y es La comunicación Instantánea O sea Es increíble Como puede Ya no el holograma El holograma Lo vamos a ver ahora después Pero El Simplemente poder hablar Simultáneamente En otro Con otro planeta Como si estuvieras hablando Con el enfrente Me da igual que fuera En una videollamada Es imposible Hay una cosa llamada Paralaje Las ondas Claro Las ondas No pueden ir más rápido Que la velocidad de la luz Entonces Si tienes un planeta Dos años luz La respuesta llegaría En dos años Y esto se aplica No solo en las comunicaciones Sino en la siguiente imagen Que es Las famosas reuniones De los Jedi Hay todos hablando A lo mismo Y cada uno está en un planeta ¿Verdad? Eso es guay Pero fíjate Que es un poco casi A ver No es hipócrita Porque obviamente Ellos están cada uno En un planeta Están muy lejos Y nosotros estamos todos en España Pero es que nosotros Estamos aquí los tres Cada uno en nuestra casa Y estamos en Twitch Hablando a la vez Y básicamente Es unos segundos de retraso Y con el chat Estamos en un retraso De Pues no sé Si son 15 segundos O sea En realidad Es como súper cortito Entonces Vale Pero Y aún así Estando tan cerca Nosotros Tenemos ese pequeño lag Chiquitico Pues claro Imagínate Con la estación espacial Sí No Adri Con la estación espacial Tenemos ese problema Claro Sí, sí Y además No es solo No es solo el limitante De la distancia ¿No? Es decir Un ejemplo un poco más extremo Con el Con el Los rovers O el rover O el drone Que han enviado a Marte Este año pasado Que se hizo tanta Que hubo tanto eco mediático ¿No? Del ingenuity Claro Ya no es solo Lo que tarda La señal en ir y volver Es que A medida que aumenta la distancia Esa señal se vuelve más débil Y necesitas como Que esté reforzada ¿No? Necesitas que lleguen más datos Para poder reconstruirla entera Es que es una locura Si tienes que contar Lo que tarda la velocidad de la luz Es que Necesitas más paquetes de datos Para que te dé Una información Que igual Si estuviera mucho más cerca Te podría dar De un solo De un solo pin ¿No? De un solo tic temporal Es que eso es interesante Porque a nivel ingenieril Si lo pensamos Para el tema O sea Para volar un drone Un simple vuelo de un drone En Marte No es Subo y bajo la palanca O sea Es que es muchísimo más Es realmente complicado Pues Entendemos que aquí Pues Es un poco imposible Este tipo de De cosas Bueno A lo mejor es posible No lo sé No lo sé Pero Por lo menos allá de hoy No Claro Es que Estamos hablando De ya no limitaciones Tecnológicas Sino de saltarse La ley de la física Claro La velocidad de la luz La velocidad de la luz Que nadie se la puede saltar Con lo cual Adri Que tú y yo Odiamos a muerte La última trilogía Esa famosa escena De Que tenemos en la siguiente imagen De pedir un SOS De emergencia Y de repente Aparecen Todas las naves A la vez Ojo Que se sincronizan De que no llegan de a poco Llegan todas a la vez Y han recibido Todas a la vez En apenas unos segundos El aviso Va a ser que no ¿No? Pillaba Pillaba de camino A todos A todos A todos A la vez Que esa es otra Aterrizan todos a la vez Viniendo en hiperespacio O sea Todos frenan A la vez No hay ni un choque Y llegan todos a la vez En velocidad de la luz Coordinando cientos de trayectorias Qué pasada Totalmente Me encaja ¿No? Me cuadra Son unos superpilotos Pero a ver Es que Lo has dicho Frenar a la velocidad de la luz Eso como se come Eso Lo vamos a ver Cuando hablemos de la nave Porque tiene guerra Porque es que Si ya no es soler ir Es que luego hay que volver Hay que frenar Pero hemos dicho De los hologramas ¿No? En la siguiente imagen Tenemos yo creo que La escena más famosa Con hologramas de Star Wars La famosa de la De la nueva De la primera ¿No? Bueno, primera Que es la cuarta De la nueva esperanza Con Arturito Con ahí el proyector Diciendo que Eres mi única esperanza O igual Y échame una mano Primo Que viene mi novia Delme Ya Pero Esto Lo de los hologramas Siempre se ve como Muy ciencia ficción Pero estamos Bastante cerca De ello Bueno Y más se veía Como ciencia ficción En esa época ¿No? A día de hoy Sí que Se hacen cosas Súper interesantes ¿No? Como conciertos De cantantes Que no existen ¿No? Como Hatsune Miku O que revivieron a Tupac Hace un par de años También O a Mike Jackson También que hace poco Hicieron algo Por el estilo Pero sí La tecnología De hologramas Yo creo que está ya Es más Se está pensando En utilizar Bueno He encontrado una tecnología Que se llama Portal Sin la A En mayúsculas Y lo que hace es Que es un equipo Que es un generador holográfico Y puedes estar transmitiendo Desde cualquier parte Una imagen Que te da profundidad O sea No es solo una pantalla Sino que da profundidad Creo que Laura Tenemos por ahí el vídeo No sé si lo podemos poner Dame un segundito Si no es la siguiente imagen Lo pueden ver Mientras nuestros Nuestros A ver Ollentes Porque nuestros videntes Porque los oyentes No están Si puedo picar Dame un segundito No pueden verlo Y es una cabina En la que te permite grabar Pues a ti Saludando Haciendo algo Y la cabina Proyecta un holograma Perfecto En color Y en alta resolución Que hace creer Que Bueno Pues que estás presente O sea La cabina es eso Es bastante grande Del tamaño de un frigorífico Para los que no la podéis ver Y lo que da Es la sensación De profundidad total O sea En el teletrabajo Es magnífico Para reuniones O algo así Porque lo que te hace Es que Tú Girando Desde la perspectiva De verlo de frente No es como una pantalla Que siempre ves el mismo dibujo Independientemente Del ángulo que lo mires Aquí no Aquí según giras Ves Un ángulo distinto De la persona Que está dentro De esta cabina Y se está utilizando Pues eso Para Por ejemplo Aquí se ve en una Comic Con Que es lo que estamos viendo De gente que entra O por ejemplo Puede utilizarse para publicidad Es decir Es una herramienta Muy útil Y bueno Para marketing Se está utilizando Pero eso Puedes estar Como nos enseñan En un lado de la habitación Y en la otra Tu holograma saludando Qué interesante Qué interesante Con una Con la suficiente Bueno Sí Con una buena conexión Para que llegue la imagen Sin paralaje Puedes estar Reenseñando tu holograma En otra parte del mundo Incluso grabarlo Qué pasada Por cierto Nos dice Big man Que viene a veces aquí Al podcast A contarnos cositas De física también Que quizá Si se utilizara algún tipo De entrelazamiento cuántico Para el tema anterior De las telecomunicaciones A tiempo real Quizá podría funcionar A nivel instantáneo Pero no sé yo Si en plan Tan lejos El entrelazamiento cuántico Podría funcionar No sé Y con cosas biológicas Se intentó hace poco Con un tardígrado Y eso era un fake Como Vamos Salió un paper Lo leímos aquí En las noticias En Twitch Y decían que habían Entrelazado cuánticamente Un bit Cuántico Que yo En ese momento No sabía lo que era Con un tardígrado Pero luego era que no Luego era que habían Entrelazado El trocito de cosa Donde estaba el tardígrado O sea Que se lo habían inventado Y habían puesto un tardígrado Encima y ya está Entonces por ahora No puedes coger Como células Biológicas O sea Células biológicas O sea Laura por favor Deja de repetir palabras Células Iba a decir de humanos Pero es que son extraterrestres También Y convertirlas Y unirlas cuánticamente Eso es muy complejo Yo creo Yo creo que eso Pocas civilizaciones Podrían hacerlo Pero bueno Nos ponemos en civilización Tipo máximo En plan Son los cracks Quizá lo han conseguido Vale Puede ser Muy cogido por los pelos Pero bueno Un apunte sobre esto Es que en Star Wars Creo que por suerte Todavía no han mencionado Nunca la palabra cuántica Que es siempre La palabra comodín En ciencia ficción Para explicar todo Sobre todo en Marvel Esto mundo cuántico Esto relatividad cuántica Esto no sé qué Y en Star Wars La cuántica no existe Y a mí eso me encanta Es como todavía tradicional ¿No? Ellos siguen ahí Como todavía no pisamos Este campo Porque Han conseguido viajes Superlumínicos Sin usar la cuántica Tienen mi respeto Lo hacen a puro pulso A puro pulso Pero vamos a ir Te dicen por aquí Que eres tela de cuántico Te mandan un saludito En el chat Pero vamos a pasar Yo creo A lo más clave De Star Wars A uno de los elementos Lo tocho Creo icónico Yo creo que El elemento más icónico Y es el sable de luz ¿Quién no ha flipado Diciendo Si tuviera un sable de luz Y tal Lo que podría hacer Y bueno Pues ojalá Nunca tengáis uno a mano O sea Lo recomiendo Parece peligroso El tema Bastante Bastante peligroso En la siguiente imagen He conseguido un diseño Muy sencillo Para que se vea bien De cómo es un sable de luz Por dentro Cómo funciona Por si no lo sabéis Cómo va Uy Ahí Pues el El sable de luz Explicado muy sencillo Es una batería Muy pequeñita Pero muy potente Que entiendo yo Que sea una batería de fusión O algo así No sé Porque la reacción de fusión Ya la tienen controlada Y la han hecho en pila Porque si no No me explico Y lo que tiene Es un cristal Que según No Adri Que lo añadieron Posterior Como a los cristales Estos Ahí se me ha ido Yo creo que estaba Como medio Medio Foreshadowing En plan que se entendía Pero no se dijo nunca Sí El tema de los cristales Me suena que había Una escena eliminada Del retorno del Jedi En el que El retorno del Jedi En el que Luke Construye el sable Me suena levemente Ahora igual Estoy hablando un poco De memoria Igual la estoy metiendo La pata Pero creo que Estaba como pensado Pero no se le dio La importancia Que luego se le ha dado Sobre todo Con las series animadas Donde los cristales Skybers Son protagonistas Absolutos Sí, sí Los cristales Skybers Se ven en todas partes Y en teoría Es la pieza clave Del sable Que lo que hace Es concentrar El haz de luz Que emite Esta batería de fusión Al equipo Y lo que hace Es concentrarlo Y darle ese punto Sólido Y en la parte de arriba Hay como una especie De un estabilizador Magnético Que hace que Sea Pues que tenga La forma que le conocemos De palo De espada Pero claro Reactor Reacción de fusión En tu mano Poco peligroso Llámame loco Por muy controlado Que esté el tema Por muy controlado Y además Se te quedarías manco Estamos hablando De un láser Que corta todo ¿Por qué no corta Sí, sí En la siguiente imagen ¿Por qué no corta El... Un momentito Ahora Ahí al gran Qui-Gon Haciéndote un arreglo De puerta En plan Que no está caliente ¿Sabes? Fundir metal Pero entonces Es exactamente eso ¿Por qué no funde Pues yo que sé El trozo de cosa El mango Por decirlo de alguna manera Eso debería O es una cosa súper... ¿De qué puede estar hecho eso? Es que... Claro, porque Lo que ellos dicen Es que en teoría El lab de luz No toca el mango No toca la empuñadura Porque esos estabilizadores Magnéticos Lo que hacen es que El lab se mantenga No en contacto directo La cosa Es que Aún así El calor se emite Claro, es verdad O sea que Al sostenerlo El calor te iría dando en la mano Pero son sables de luz ¿No? Son de luz Pero La luz ¿Y por qué son cortos? Porque si tú pones una linterna Debería llegar Hasta que llega la pared ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir? En teoría Eso es el campo magnético Ahí todo explica Magnético ¿Sabes? Como él me pregunta No lo sé tío Es magnético Es la cuántica Del universo Star Wars El magnético Es la cuántica Exacto El universo Star Wars En teoría es eso No puede proyectarse infinitamente Porque lo mantiene estable De la misma manera Que al ser luz No se dispersa Porque por ejemplo Una linterna No hace Si tú coges una linterna Apuntas una pared Si la linterna Tiene un agujero O sea un diámetro La zona de proyección De 5 centímetros En la pared El 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 foco ¿No? El haz Tiene mucho Un tamaño A lo mejor De 2 metros Y según te alejas Más y más Que se dispersa Entonces lo que hace Este campo magnético Mágico Pues lo que hace Es como Enfocar y concentrar Para que se alinee En una sola línea Que te dé La Pues eso La espada ¿No? Es un poco Es un poco Lo que hacen En realidad Los lásers Que emiten fotones Coherentes Y por eso Un puntero láser No No se dispersa No se dispersa Exacto Tiene Lo que interesa Que es un punto Llega Un haz puntual Que es lo que Con lo que puedes apuntar Claro Además debería ser Es luz Bueno En la siguiente imagen Tenéis los colores Por si alguien Nos va a preguntar Que no se esté preguntando Que los cristales Definía el color El color Pero no afecta A su propiedad Es como Es como si tú A una linterna Le pones un plástico Delante de distintos colores Pues te va a salir luz De colores Pero no repercute En su funcionamiento Por decirlo así O sea que El rojo No es más potente Que blanco No es esto Son cristales Corruptos Pero en verdad Se vuelven rojos Y los colores Depende de eso También es por su rareza Y tal Pero no No afecta A su propiedad Ni habilidad Ni fuerza Y pero Dicen por aquí Que deberían ser De plasma Claro En el chat Buen apunte Porque en la siguiente imagen Alías se están enviando Las imágenes o algo Porque se nos van adelantando Porque tenemos Dos colores Muy listos Y esto No sería factible Si fueran luz ¿Verdad? Adri Dice Adri Ni de broma Es físicamente imposible Que la luz choque De esta manera Y encima hacen ruido Y ruido Ruido como de canicas O sea que No es factible Estos combates ¿Verdad Adri? Que va Que va Por muchas razones Por Muchísimas Hablamos por ahora Del material ¿No? No de No de temas De técnica De pelea Bueno También Que tú En técnica De pelea Dominas Más que yo Sí Bueno Es decir Uno de los mayores problemas Que tendría Si fueran de luz Es El centro de Masas Del propio Sable láser ¿No? No tendría peso Claro Si tienes aquí Una espada Para que la espada Pueda blandirse De forma cómoda Tiene que Tener cierto equilibrio ¿No? Tú tienes que cogerlo de aquí Y te tiene que pesar Un poco de De enfrente Porque si no Claro Es como si Si le quitas la hoja Es como si intentaras Luchar con una linterna ¿No? Claro O sea Solo cogerías Es como Claro Solo sentirían La empuñadura El resto No tendría ningún peso Así que no puedes saber No puedes calibrar La fuerza con la que oscilas Sería muy extraño Eso es interesante No había caído yo Claro Y luego aparte Que Aparte de tener que pelar Con gafas de sol ¿No? Porque creo que Sería un poco Dirías un poco topo Con los fogonazos Pero la otra cosa Es el Lo que tú dices La forma En que están fabricadas Las espadas ¿No? La forma Te refieres a Vale Sí A la estructura De la empuñadura Sí Porque las espadas Del mundo real Tienen Tienen guarda ¿No? Que es Que es la parte Esta de la espada Que suele hacer una cruz En las espadas medievales O que es como un óvalo En las katanas japonesas Claro Cualquiera Cualquiera que se haya pegado Con palos de niño Sabe que Cuando te estás pegando Con palos Lo primero que te van a dar Es los dedos Porque a nada Que hagas choque de espadas Las hojas El filo baja Sí Exacto Se desliza Y te acaban rebanando los dedos Y esto en Star Wars Nunca pasa ¿No? Se rebanan las manos Pero con los dedos No No atacan a la mano O sea Siendo un Jedi Lo primero que tendrías que hacer Era apoyar la espada Y luego bajar Y deslizar Y a correr Le cercenan las manos Y han ganado Y otra cosa curiosa Que justo cuando has dicho eso Me he acordado Es que igual Cuando coges por ejemplo Un cuchillo para defenderte Te ataca a alguien Como esos cuchillos Tampoco tienen esa protección A veces La mano tuya Se puede ir hacia la hoja ¿No? Porque tú empujas Eso no pasaría con la luz Obviamente no pasaría con la luz Porque no tiene resistencia Pero también Puede haber algún riesgo De alguna manera ¿No? De irte ahí para adelante Y rebanarte el dedo gordo Sí Si lo usas para esto Estocar Sí, claro No puedes estocar Porque en teoría te dicen Según el trasfondo Que cada sable Se lo fabrica a su propio Jedi Como para que se sienta Muy cómodo Porque así él Pues como todos son alien Y cada uno tiene las manos De una manera y tal Y tiene una técnica Que se le adapte mejor A sus movimientos Y no tenga estos problemas Quizá la más coherente Es la del Conde Dooku Que sí que es curva Entonces eso Aunque no es una guarda Sí que está más hecho Para ser el grima Y ya que el Conde Dooku Que es el actor Que lo hace Christopher Lee Difunto Christopher Lee Pues su estilo de combate Es más de esgrima Y menos pelea de espadas Genérica Sí, el de Conde Dooku Es más estilo sable Que al final los sables Son espadas de un solo filo Y realmente los sables Láser no son sables Porque cortan por todos lados Como un cilindro que corta Entonces claro El estilo de sable láser No es el estilo de grima de sable La espada de Kylo Por ejemplo Sí que cuando salió Me pareció muy interesante Porque sí que tiene guarda Tiene esta cruz Que le salen los dos Los dos haces por los lados Aunque luego si te fijas En el diseño Realmente la guarda esa Es inútil Porque el emisor De la luz de los lados Sobresale también Entonces Nada que Claro Cortan el emisor ese Y no vale para nada Aparte que Te arrimas mucho Un filo muy peligroso Porque la idea de las guardas Siempre es proteger la mano Es decir Tú puedes Dar tu mano con la guarda Y no te vas a sufrir daño Pero con esas Como que se te vaya Un poco para arriba Tú mismo Te iras a ti mismo Sí, sí, sí Y es un elemento también Que está apuntando Hacia ti Que nada que te empujen así Te clavas tú la propia La de ponértelo así En cuanto alguien te empuje Me lleno Ya está, adiós Eso Luego en guías visuales De Star Wars Explicaban que era porque Porque Kylo Era un Era un constructor De sables inexperto Entonces no sabía Estabilizar bien Su cristal Y que tenía Demasiada potencia Y necesitaba disipar Esa potencia Por los lados Y por eso también El sable Hacía Tiene como Este efecto De llama De fuego Que no es Completamente estable Por si no son Los otros Sables láser Sí Que sí Que tiene Tiene un récord mundial Además Bueno El primer sable El récord es Tener el primer sable de luz Pero No es un sable ¿Vale? El vídeo Es cortito Y lo que os enseña Pues es A estos genios Que lo que han hecho Es fabricar con propano Con propano líquido Un sable de luz ¿Dónde está el truco? No es un sable No es sólido Tú lo ves Y parece sólido Pero fijaos Que lo mueve Muy despacito Porque en verdad Lo que es Es un soplete Es un soplete Porque lo que tiene En las manos Es un soplete De propano Claro De fuego blanco Muy concentrado Y con una eyección Muy potente Para que llegas a longitud Pero veis como En cuanto tiene que cortar algo La llama El sable desaparece Y se convierte En la llama De cualquier otro soplete Con lo cual Estéticamente Si tú lo ves de lejos Te lo crees Pero en cuanto toca algo Obviamente es un soplete Que corta muy bien Porque eso ya no es Una soplete de propano Pero no es más Que una llama Muy muy concentrada Y alargada Pero no es nada Es una espada de fuego Es una espada de fuego Es un soplete Es una llama muy potente Y aquí lo que vemos Es como le va añadiendo Distintas sales ¿No? Claro Para darle coloración Eso se hace En las clases de química Que le sale una llama verde Yo recuerdo Por la combustión de esto Nos hizo eso Nos trajo varias sales Y nos puso Para ponernos a ir lejos No toquéis nada Niños de 17 años Y se puso a incendiar Cada uno de ellas Y molaba un montón Porque uno era azul fiar Otro era rojo, rosa Molaba un montón Fue muy divertido Sí En Breaking Bad Hay una escena que lo hace igual El prota Que tiene unos Unos chuflus Como digo yo ¿No? Es unos Y lo que echa Es distintos líquidos A una llama Y la llama va cambiando de color Es decir Esto es lo normal Pero no es un sable láser Lo que pasa es que tú lo ves Y ellos también Luego te enseñan Que le hacen una empuñadura Para que parezcan un sable Y tal Pero en verdad Es un soplete muy largo Es un soplete No valdría Es más incluso No chocaría con nadie ¿Veis? Claro Imagínate combatir con uno de estos En un planeta en el que haya mucho viento Ya Se sopla viento Se te va y tú Pues bueno Se te curva la hoja No podrías hacer nada No es útil Lo que pasa es que Bueno Es llamativo el intento que hace Pero mola Y es bonito de ver Es bonito de ver Sí A mí me gustan estos ingenieros Que tienen suficiente tiempo y dinero Para tener un taller Y decir Me voy a fabricar Esto que vemos que están fabricando Es la mochila Con el tanque de propano ¿Qué pasada? En el fondo es eso Un soplete Entonces No es un aparatito así Tienes que ir cargando Con todo el soplete Con todas las bombonas A la chepa Para poder Tener combustible Para que esté encendido Aquí no es perfecto Pero bueno Se agradece el intento Está guay Estaban diciendo antes En el chat Que claro Para cargar el sable láser Habría que usarlo En caso de que fuera luz Y demás En hora valle Porque si no Te arruinas Porque con esto Solucionado Una bombona De propano Claro, claro Sería lo fácil Pero bueno Hay un arma más Que vamos a mencionar Muy por encima Que se menciona Star Wars Que esto no la conoce Mucha gente Son las vibroarmas Que tengo ahí una imagen Que es una vibroarma Esto Adri Que nos ilustre Sabe lo que es Él es Ahí Que se vea Las vibroarmas Creo que en las películas No salen demasiado Son más del universo expandido Creo que solo salen En el Mandaloriano Una que lleva mando Que es un cuchillo Y ya está En Boba Fett Creo que también han salido Y salen muchísimo En los videojuegos De Caballeros de la Antigua República Que son unos videojuegos Excelentes Salen muchísimo Y según tengo entendido De decir Hablo un poco de memoria Es una especie de acero Que lo que hace es vibrar Para ayudar A la hora de cortar ¿No? O sea Así como una sierra eléctrica Pero más Sí, es con ultrasonido Claro Es con ultrasonido Y lo que hace es Vibrar Para poderse usar En combate Lo que pasa es que Tiene dos grandes problemas De estas armas Y es que Con esta alta vibración El arma se recalentaría muchísimo Con lo cual El filo podría pedir estabilidad Necesitarías un material Muy resistente Que no Que no se mellara al golpear ¿Vale? Sí que sigue siendo Un arma muy peligrosa Ya que Es muy difícil de bloquear Por esa vibración Pero Y aparte que sería Súper incómodo utilizar Porque claro Es un objeto Que está vibrando A alta intensidad A alta frecuencia Entonces estaría tu mano Pues eso Si yo ya tengo mal pulso Imagínate O sea Enfermo de Parkinson Ahí Con vibrar más Pero sabes que Están inventando Como una especie de cosa Que Que Les pone A los enfermos De Parkinson Así como aquí Que les De alguna manera Les estabiliza Esa vibración Que tienen Pero en este caso No funcionaría Porque la vibración No viene de dentro ¿No? Como les pasa A estos pacientes Sino que vienen de fuera O sea Esto No se puede Si vibra poco Lo único que cortaría Un poco más Pero si vibra bastante Pues Estarías un poco No atinas No atinas No atinas O sea Un poquito Yo tengo mis dudas De lo eficiente Que es Que vibre Muchísimos más inconvenientes Que Ventajas Yo creo Que para cortar pan Lo mismo es cómodo Pero ya está Donde esté un buen hacha Que se quite todo esto Nos dicen Cristian Cristian dice Que lo mismo Poner un Un estabilizador En el puño Algo así Lo mismo se podría inventar Objetos que absorban Por ejemplo Tenemos el sorbotane Que es un objeto Que es un material Que absorbe mucho La vibración Y que sí que podría Ir amortiguando Pero de nuevo Si tuvieras un guantelete Puesto y tal Pues sí que sería factible Pero de nuevo El problema no está En la empuñadura tanto Sino en el propio filo Es muy sensible De que se rompa Si a alguien le pegas Con esto Pues a lo mejor Tienes suerte Pero no te va a funcionar Como esperas No está en esto Lo que sí que está interesante Claro Lo que sí que está interesante Es algo que nos trajo El mandaloriano Que es el Vescar Gran material El material este Que vale más que el dinero Con el que le pagan Al prota Que bueno Que es famoso Porque aguanta de todo Que puede hasta parar Los sables de luz Claro Porque los sables de Star Wars Van a unos 2000 grados De temperatura En teoría ¿De acuerdo? Y dices Bueno pues No existiría en nuestra realidad Un material que aguantara Un sable de luz O que fuera similar Al Vescar Pues sí que existe Y es bastante común Y se lo compramos A Rusia y China Mayormente Y es el Tungsteno O Wolframio Que su punto de fusión Es de 3400 grados Así que Técnicamente Si te pegaran Con un sable de luz Con una chapa de Wolframio No pasaría nada Se calentaría mucho Pero en un impacto Lo podrías desviar Claro Que es una cosa Que ocurre Que además Eso de que se caliente Es una cosa Que ocurre En el Mandaloriano Sin entrar en spoilers Pero yo creo Que fue un detalle Súper interesante ¿No? Que Era como que le daba Una dimensión de realidad ¿No? Al típico material Que comentaban aquí Por el chat ¿No? Que el Vescar Es el Duranium Adamantium O Vibranium Del universo Star Wars ¿No? El material invencible Pero en Star Wars No es tan invencible ¿No? Es como que el Vescar Está duro Pero no es Se podría llegar A traspasar Claro Y bueno Habría que pensar también Que si hablamos De munición de artillería Aunque el Tungsteno Y todos estos materiales Sean El que sea muy resistente A altas temperaturas No lo hace Más duro Eso hay que tenerlo claro No va una cosa Acompañada a la otra Muchas veces Hablando de metales Y materiales Pero en este caso Estamos hablando De aguantar un sable de luz Si que podría Ya que el sable de luz Hasta donde hemos visto Se basa solo en Ser muy caliente No en ser muy duro El golpe Con lo cual Si tienes algo Que su punto de fusión Sea superior a No te tiene que pasar nada Se recalentará Ahora te dan un puñetazo Te tropiezan sus caleras Y ya está Te tiran una piedra O te pegan con un misil Y te vas al hoyo El mandaloriano Dice que si con grafeno Pregunta Lausans Con grafeno Lo del calor Podría quedar solucionado Yo no tengo ni idea Como disipador Ingeniería de materiales Es complicado Bueno Aún así Fijaos en la siguiente imagen Vemos la armadura Del mandaloriano Y aunque está muy bien hecha Y de nuevo Está hecha de Beskar Y está a prueba de todo Un buen tirador Se carga al mandaloriano De un tiro Porque O sea Los brazos los tienes puestos Los costados los tienes puestos Si haces esgrima contra él Le vas a pillar los huecos Las piernas también las tienes puestas O sea Axilas Los dedos Los dedos los tienes puestos Los dedos los tienes puestos Así que No es como No le puedes dar en la cabeza y en el pecho Vale Pues le corto las extremidades Es decir No tengo ningún problema En ganar este combate Está interesante Porque los malos siempre intentan pegarle en las chapas Le buscan las chapas Eso es muy de cine ¿Por qué no lees esto? Pues porque lleva Apuntan a la chapa Es honesto Y ya que estamos poniendo a party a los Jedi Pues la siguiente imagen Hay que hablar de la fuerza La fuerza La religión Magia La potagia También Yo aquí Aquí esto es un campo melón Vamos a No respetamos nada Bueno Esta es una captura de Una nueva esperanza De la primera Barra cuarta película Y bueno pues Esta es la descripción Que luego repite Yoda Más adelante Cuando va a entrenar Luke Que es la que da Obi-Wan Que dice que es Un campo de energía Creado por todos los seres vivos Es decir Una especie de Campo electromagnético Como el que tenemos Todos los seres vivos Pero que Hay unos sensibles Que serían los Jedi Y los sensibles a la fuerza Que lo perciben mucho más Incluso lo pueden ¿No? Aprovechar Claro Pero ¿Cómo lo explican? Ellos no explican De cómo lo usan Aquí En esta parte De la trilogía Te contaban Que era Pues eso Como una magia Que ellos perciben Y que canalizan Para ellos Ser más fuertes Para ser más fuertes Y sacarse habilidades Mágicas De todo tipo Desde superagilidad Supervelocidad Telequinesis Telepatía Control mental Proyección astral Hemos llegado a ver Los empujones Estos famosos De lanzar alguien Por el aire Lanzar relámpagos Por los dedos Precognición O sea Pueden ver el futuro Son reflejos aumentados Para pilotar Naves a velocidades Imposibles Meditación de combate Incluso poder Imbuir A grandes Grupos de gente Que eso te lo dicen Que incluso pueden meditar Y a soldados A pelotones de soldados Darles una fuerza De voluntad superior Para ganar combates Incluso aumentar los reflejos Resucitar muertos Vamos Que pueden hacer de todo Yo siempre tenía ese poder Cuando jugaba al rol El de El control mental Claro Incluso Quedarte como fantasma Si es que puedes hacer De toda fuerza Era el comodín Pero Al principio te contaban Como una especie de magia ¿No? Unos vientos de la magia O de la fuerza vital El elegido Que tú aprovechas La crítica historia Claro Pero Adri ¿Qué pasó? ¿Qué nos hicieron? No sé si tengo que pasar de foto O no Sí Por desgracia Bueno ahí veis Muchos poderes ¿No? Un poco de lo que hace El picadito Elige tu propia historia Pero pasó Lo que ocurre En la siguiente imagen El crimen El crimen El crimen Aquí hablan De los terribles Militroteanos ¿Y qué son? ¿Qué es eso? Cuéntanos Bueno aquí lo explican ¿No? Lo dicen en la propia frase Ah formas No lo he leído Formas de vida Microscópicas Que residen en todas Las células vivientes Dentro Tipo virus Tipo O tipo Algo que tenemos todos Tipo las mitocondrias ¿No? Exacto Pero esto Se lo sacaron de la manga Después Porque alguien ha preguntado Por ahí arriba Que ha cambiado O sea esto Realmente al principio Era magia Y luego decidieron Intentar explicarlo Y salieron con estas Es que yo no sé Como súper Vale Sí Sí O sea básicamente Fue un intento Bastante tímido Creo yo ¿No? Porque los midiclorianos Si mal no voy Solo se mencionan En el episodio 1 Y luego Es como que ya Volvió a ser un campo de fuerza Sí No se vuelve No se vuelve a mencionar No sé si en alguna novela O cómic Hablan de ello Pero es algo como que Lo mencionaron La gente se lo tomó muy mal Porque todos sabemos Que el fandom de Star Wars A veces Es un poco Intensito Es de los más intensitos Que ha ido yo Entonces Salta Se te dan al cuello Y luego no lo vuelven a mencionar Claro Pero en teoría eso Dicen unas formas de vida Microscópicas Dentro de la célula Es decir No son como el E. coli Que vive en nuestro cuerpo Pero una cosa Son las bacterias E. coli Y otra nuestra célula Sino que esto es que vive dentro O sea Un poco mitocondria Como un orgánulo Hemos hablado hace poco En el podcast De la teoría endosimbiótica De cómo se originaron Los organismos eucariotas Que es que una bacteria Se comió a otra No la digirió bien Y se quedó ahí Para siempre Pues sería algo similar Porque si están dentro De las células Vale Pero entonces Eso es heredable Porque si están En todas las células También están En óvulos Y espermatozoides O bueno Cada especie de alien Lo que use Como sea Pero si tienes hijos Materiales En plan Con tus propias células Que son otras Reproducción sexual Deberían tenerlo Los hijos Y en teoría Damos por hecho Que todos los organismos De toda la galaxia Todos son eucariotas Y tienen el mismo tipo De célula En toda la galaxia Y el orgánulo Es totalmente compatible Con todas las especies De alienígenas Sería como una especie En realidad Podemos pensarlo Más que mitocondra Se me está ocurriendo Que hay virus Que son virus Tipo por ejemplo El virus del VIH Que se insertan En tu genoma Claro Pero tendría que ser Lo que tú dices Heredable Sí que es verdad Que mencionan No sé Las razas Pero hay algunas Que dicen Que son Especies alienígenas Que te dicen Que son resistentes A la fuerza O que la sienten O la perciben Y está en su tal ¿No? Pero Esto lo mencionan Mucho en el universo expandido Lo de razas Que son especialmente Sensibles Creo que hay una En el segundo En Caballero de la Antigua República 2 Pisas Mar Creo que se llamaba Que es de una raza De estos Además son ciegos Y se orientan Con la fuerza Y cosas así Pero luego Lo recuperaron Cuando sacaron A Brogu A Baby Yoda Y también dicen Que la raza Esta es como Muy sensible Y todos tienen Una conexión especial Todo eso ¿No? Sí Bueno Los Hutt Los tipo Java Que dicen Que no caen En los trucos De control mental Porque son Sensibles De alguna manera A la fuerza Y no son Son inmunes A los trucos mentales Eso es Guato ¿No? El chatarrero Y Guato también El chatarrero De la primera ¿No? Que es el dueño De los esclavos De Anakin y tal Es verdad Que dice Que los trucos Jedi no le funcionan Porque su especie Es inmune Entonces Nos estamos topando De que Eso sí sería posible ¿No? El que haya una especie Porque tenga una concentración Alta de mitocondrias De estas De midiclorianos Pero tendría que ser Heredable Es decir Que los que son En una línea de sangre Debería haber varios Jedi No aparecer O Jedi No sé cómo se dice ¿Cómo lo dice cada uno? Jedi o Jedi Es que Yo he oído más Jedi Pero vamos Creo que está todo Entonces cada uno De su barrio Entonces yo creo que Podría funcionar Pero cuando empiezas a meter Eso Todas las especies Y además están diciendo Por aquí Que la orden Jedi Que si era célibe No sé si Tienen como Es verdad Prohibido En principio Sí ¿No? Bueno Es que claro En las películas Yo diría que sí Sí Bueno Hay romances E historias de amor En comics Siempre hay cotilleos Un universo expandido Pero en general Sí Eran como O sea No les está permitido Tener descendencia Lo cual es un poco chorra Porque Y luego una cosa interesante Que a nivel evolutivo Obviamente Si los midichlorianos Son reales Generarían Una ventaja evolutiva Extrema Por lo tanto Incluso aunque tú No te hagas Jedi Simplemente estés ahí Escondido en un planeta Y que tengas un montón De fuerza Eso se extendería Porque obviamente Pues tú tendrías poderes Y pues no tendrías problemas Para encontrar comida Ni para nada Entonces No tiene sentido Que solo algunos elegidos Lo tengan Lo que tiene sentido Es que al final La mayoría de personas Tuvieran esos poderes Por propia selección Si es Tanto si es un orgánulo Tipo mitocondria chetada Alguien ha dicho por ahí Podría ser tipo Los ribosomas Yo que sé ¿No? O tipo virus Que se ha insertado En el genoma Eso se extendería Es decir Querríamos tenerlo todos Y o sea Yo querría tener una pareja Con poderes Antes que una sin poderes Entonces a la larga Esto es así No, sería predominante Efectivamente Otra cosa es que los poderes Se puedan explicar Con estos mitocondria Mitocondrianos Que me ha gustado mucho El término Y no lo ha dicho Solo que dice Los mitocondrianos Me lo compro O sea Yo esa Lo acuño aquí Para los restos Pero sí que es verdad Que Una cosa es eso Pero tampoco tendrías Los poderes O sea No tienes Podrías tener a lo mejor Algún tipo de mejora física Metabólica ¿No? De poderte Pero no Cosas como Como eso Como lanzar rayos Por los dedos Porque patata ¿No? Es demasiado poderes Muy random Demasiado random Y luego encima Claro Meten todo el rollo De lo que comentaban Ahora por el chat ¿No? De desarrollar esos poderes Porque claro Al principio lo pintan Como que es Que es una potencialidad ¿No? Tienes Tienes los midiclorianos Y entonces pues Puedes entrenarte Para usarlos Pero luego hay gente Que tiene los poderes Sin entrenamiento Sin entrenamiento De joven Es como que parece Que se pierde Esa potencialidad No sé El tema de los midiclorianos Habría más melones De los que Claro Sin enterar en poder Ni eso Ya de base Su existencia Ya es bastante conflictiva Así que es verdad Que a lo mejor Fue un intento De decir Bueno La fuerza se explica Por esto No es porque haya magia Pero Habrá más problemas De los que cierra O sea Mejor decir Magia siempre Ante la duda Si tenéis algo Lo hizo un mago Quizá lo que dice Pack De que los poderes Siempre están ¿No? Pero los desarrollan Ahí podemos Podemos meter En plan Si queremos intentar Explicarlo Podríamos meter Quizá la epigenética Que también Puede ser heredable Pero no No a muchas generaciones O sea Por ejemplo Se sabe que si tú Llevas un estilo de vida Muy malo Hay ciertos genes Que se te activan Más que otros Y también ocurre En las células Reproductivas Y esto se puede pasar Varias generaciones Pero si otras generaciones Vuelven a un estilo de vida Saludable Estos genes Pueden volver a pagarse Entonces Podríamos Hacer Como que si tú Te esfuerzas Mucho 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 Y entrenas Y demás Puedes conseguir Los poderes Y la fuerza Aunque hay algunos Que a lo mejor Les venga Por naturaleza Porque tengan a lo mejor Algunos genes X o Y X o Y No como cromoso Más de hombre o mujer Pero me entendéis ¿No? Y eso Lo que pasa Que eso solo tiene sentido Para una especie Eso debería estar adaptado A una especie No puede No todas Las especies De todos los planetas Funcionarían igual No toda la biología Va a ser la misma No todos tendremos ADN Algunos tendrán No sabemos qué Otro tipo de bioquímica ¿No? No es exclusivo De la vida El ADN O sea Ahora sí ¿Vale? Pero entendemos Que en Star Wars Tiene que haber Otros tipos de bioquímica Similares Entonces bueno Podríamos Colar Algunas cosillas Con el tema De midichlorianos Y expandirlo Pero habría que añadir Muchos extras En plan Excepciones Y quitar muchos poderes Y quitar muchos poderes Algo tan sencillo Como lo de proyectarte Después de muertos Sería imposible En teoría Tus células están muertas Adiós Ya no hay más poderes Ni nada Y esto sin embargo Existe la proyección espectral Esta de ser un pantalón Cierto Ahí se ha colado Nada, nada Nada, nada Y pasamos Y perdón De no todo el universo Llega ahí De Star Wars Está lleno de Yedis También hay Estor troopers Como nuestro querido Adric Que ha venido Maqueado Es uno de ellos Y aquí mi primera pregunta No son armas láser Lo que lleváis Es un secreto profesional Eso no te lo puedo contar No es tan secreto Porque la ciencia está ahí Y en esta foto La he cogido Porque no hay líneas rectas No veo una línea De un láser Yo ahí lo que veo Es un proyectil Es verdad Justo en el medio Super caliente Y algo que puede ser plasma La línea saldría Como cuando le pones Un láser al gato En realidad No necesariamente Tienes que verlo Todo el rato A no ser que haya Como mucho polvo Verías El rojo en el arma Y luego Una cosa quemándose Al otro lado Pero no Aquí hay muchas explosiones Aquí ves Un proyectil Es un proyectil De plasma caliente Que eso explicaría también Pues Que explote cuando impacta Que cause esa destrucción En las armaduras Pero Y lo haría un proyectil Eso, sólido Sería lo que tenéis Los store troopers Lo coherente Pero Y claro Eso también explicaría Por qué no tenéis El fuego rápido Sois de fuego automático ¿No? Semi Sí Bueno Son Semi automáticas ¿No? Sí No hay O sea No tenéis No puedes acribillar Con un láser Muy pocas Armas de las que salen Disparan ráfagas Siempre van bala a bala Hay que darle al gatillo Hay que gastar dedo Entonces Aparte que Al ser un proyectil de plasma Entiendo que Se puede sobrecalentar Sí Eso además Pasa Bueno El juego Battlefront 2 Ocurre Y eso Hasta donde yo sé El juego es canon O sea que se acepta O sea que Las armas se sobrecalientan Se sobrecalienta el material Así que no podías estar disparando Tienes que ir Como refrigerando Ese El cañón Así que todo esto Cuajaría Y aquí yo Hice una pequeña investigación Y busqué a los cazadores De mitos Y descubrí Que ellos calcularon La velocidad De un proyectil De blaster Y es De 210 kilómetros Ahora Que todos diréis Buah 210 Es rápido ¿No? O sea Es más que Toretto En Fast and Furious Está fuerte Es rápido Vale Perfecto Un blaster dispara A 200 kilómetros Por hora Genial Vale Yo me prefiero Una 9 milímetros La velocidad De una bala A 9 milímetros Es de Fijaos De 1200 kilómetros Ahora Y si seguimos Buscando armamento Y no me voy a ir Armamento Extraño Ni arma Supermoderna Porque Puedes correr Claro A ver Si ha sido muy rápido Pero no es tan Instantáneo El proyectil Hay coches Que van más rápido Exacto Con lo cual Si estás disparando Un blanco fijo Bueno O a un droide Que los droides Siempre son como muy parados Es muy fácil darles Pero en cuanto Tienes que disparar Algo que corre O que se mueve Como un Jedi Que salta Te esquiva Te hace tal Es imposible Es muy muy difícil Claro Y además Hay otra cosa Que no sé Si estáis teniendo en cuenta A ver si se puede ver Que con esto No se ve un carajo Con eso No sé Imagínate Acercarle algo con esto Imposible O sea Os tapan la misión Y la bala va despacio Es totalmente imposible Darle algo O sea Lo que quieren es que falléis Está justificado Que seáis malos Está justificadísimo No es problema No es problema De los store troopers Que sean unos mancos Es que El diseño Tanto de arma Como del traje Es totalmente inútil Y no se ha renovado En muchísimo tiempo Porque es igual siempre Y bueno Igual mal se ve En el imperio En el imperio responsable De I más D Es un Muñeco Es un maniquí Con una cara pintada Y una peluque Y es responsable Y de I más D Y es un muñeco así Porque es imposible Que no se dé alguien Cuente Y diga Oiga Esto no está funcionando Además que tampoco La armadura No sirve de mucho Porque disparo Que dan un store trooper Estor trooper Que cae Sí Es verdad Bueno Los matan Los Ewoks No a palos Que Yo Me sorprende muchísimo Pero también eso Lo justifican En que Cuando vemos Los store troopers La cantidad De tropas Del imperio Es gigantesca Y es muy difícil Fabricar tantas armaduras En buena calidad Entonces digamos Que os dan algo Porque os creáis Que vais protegido Pero a los store troopers Los engañan Como a chinos Porque se basan En mucha cantidad Poca calidad De equipo Pero yo creo que es más Como para parecer Del rango Pero en realidad Claro Juegan a horda Del mismo equipo Exacto Pero luego eso también Te da la facilidad De coger un traje Y miscubirte ahí Y ya está O sea Tú te pones en la fila Y punto Porque como Ya está Tampoco habla Claro Yo mi recomendación Si el señor John Luca Está escuchando Por casualidad Es que les ponga Los store troopers AK-47 O sea Son baratísimos De toda la vida Y la velocidad De proyectil Que lo he estado mirando Es más de 10 veces Superior a la de un blaster O sea Va a 2500 Lo he visto incluso Fijado He mirado algunas armas Y un revólver del oeste El clásico revólver De John Wayne Es de 800 kilómetros Un colt O sea Que si te tienes Que echarle un duelo A cualquier persona De Star Wars Que él se saque El blaster Que le da la gana Tú te sacas Un revólver A lo clásico Y le pegas un tiro Porque la bala Va a ir más rápido Y con más precisión O sea Esquívame esta Que las armas De pólvora Son mejores Y eso Y estoy hablando De armas Pues eso Un revólver del oeste Una 9 milímetros Una K-47 Es decir Armas Armas Muy reguleras Muy Que se fabrican En masa Y que tienen ya Pues el Kalashnikov Que tiene 50 años De historia O sea Que estoy hablando De armas Y el colt Tiene creo 200 años Casi O sea Que no estamos hablando De tecnología puntera Sí, sí Fijaros lo que dicen Por aquí Que le sale más rentable Clonar Y clonar Y clonar Que ponerles una armadura En condiciones Debe ser que en Star Wars El tema armaduras Está realmente Totalmente Es muy caro Está muy caro el tema Por crecer humanos Hasta que sean adultos Y luego Matarlos El primer día Que van a luchar La verdad Un poco Desperdicio Calentamiento global Pero bueno En el espacio El aire no No genera Nos quedamos con los clones A lo mejor Agri Es un clon Es un clon No estoy No estoy Autorizado para Hasta que llegue La orden 66 Está prohibido Pero bueno Laura de clones Es nuestra experta Ella sabe fabricar Marines espaciales De hecho Adeptus biologus Profesional Eso es Yo hago En la vida real Hago clones De levaduras Y podría ser posible Hacer clones De humanos Tenemos la opción Dolly La opción Dolly Es relativamente Se ha hecho Supongamos Que está muy avanzado Si que entonces La biotecnología Ha avanzado mucho Podrías coger Una célula De una persona Y meterlo en óvulos Y ya está A un útero Y a nacer Y si coges Las células De la misma persona Todo el rato Pues ya está Tendrías los clones Lo que pasa Que se sabe Que Dolly Se murió más joven Porque la célula Utilizada Ya era de una Oveja adulta Por lo tanto Pues había partes De su genoma Que ya estaban Un poquito dañados Que nos pasa a todos Según la vida pasa Y la radiación llega Y se van multiplicando Nuestras células Se van acumulando errores Y se van acortando Los piececitos De los cromosomas Por eso Dolly Y murió antes Entonces la solución Sería Que no serían Clones 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 Pero sería intentar Generar Una especie de Con modificación Genética O incluso Haciendo tipo Modelo de laboratorio Que tú Reproduces A hermanos Con hermanas Hermanos Con hermanas Todo el rato Que es como se hace En los laboratorios Vale Esto es horrible Nadie lo va a hacer Pero sí que se hace En los laboratorios Para generar Modelos homocigóticos Es decir Que las dos copias La copia de un gen De tu mamá Y de tu papá Sea la misma Esto pues tiene Problemas serios Porque obviamente Todos con lo que pasa Borbones Y demás Pero te aseguras Que luego Toda la descendencia Sea pues Igual Y esto se hace Por ejemplo Tuvimos una invitada Aquí en el Isabel Almudí En el Twitch Que ella estableció Un nuevo modelo De investigación Con insectos Y para conseguir Este Bueno Que el genoma Sea más o menos Igual en todos Los individuos Pues hacen esto Todo el rato Pero La verdad Es que con humanos Creo que es bastante horrible Creo que esto No sería factible Pero bueno Yo creo que con CRISPR Casi Utilizando pues óvulos Y espermatozoides Y vientres de alquiler Bueno Esto tan horrible Que tal Bueno Y haciendo selección De genes Incluso Podrías hacer mejores Que los clones De camino Porque Puedes seleccionar Los genes que vimos Eso de músculos Y tal Claro Que se curen antes Que tengan Pues más generación De colágeno Para que cicatricen Este tipo de cosas Hay genes que por ejemplo Necesitan dormir menos También podríamos hacer Algo tipo Pues para que dependan De nosotros Un metabolito Que tú le des en la comida Porque le quitas una enzima Y entonces Si le quitas esa enzima Y no le das El metabolito Que no puede obtener Por sí mismo Pues se muere Entonces podrías Controlarles un poquito más Así sería guay Ahí no había No habría escapes Y además Y además Como los crías Desde pequeños Los vas a poder Lavar el cerebro Entrenar y adoctrinar Para que sean totalmente Fieles a ti Y no te traicionen Y obedezcan Aunque creo Como ocurre Con los Con la primera remesa De clones De Star Wars Claro Los que Los de la famosa Orden 66 y tal Bueno Eso también decía Que tenían un chip En la cabeza Que les hacía Obedecer Que eso no está Tan lejos De la realidad No está tan lejos Masks Está también Haciendo cosas de chips No sé hasta qué punto O sea Está muy lejos El poder controlar nada Pero sí que estamos Más cerca Y hay distintos estudios Que están Mostrando Que hay gente Que A un señor Le han puesto Para que vea caras Le han puesto aquí Unos electrodos Le hacen Le encienden con el botón Y ve caras En cosas Porque justo Las neuronas Que le han tocado Pues ve como un ojo Y una boca O algo así O sea Un mal rollito Que alucinas O sea Que estamos avanzando También De todo De todo lo que le pueden hacer Ver a alguien Caras Que es lo que da más miedo Es que lo hicieron a posta Lo que te quedan más tranquilos Horrible Bueno Dos veces Vio caras Como se los quitaron Pero es lo más Aspirando a crear Su ejercito Sí Con el Neuralink Este que está creando Neuralink Este señor Tiene dinero Y tiene ideas No sé Con cuidado Miedo me da Bueno Pues Ahí volvemos a las imágenes Bueno Ahí tenía los soldados Que en teoría Ellos En la serie Peli Bueno Ahí veo a Dar Por cierto Ahí esta imagen De Darth Vader Parando un proyectil Esto que mucha gente dijo Pero como puede Un proyectil Si el láser Me mencioné antes De los blasters Es un proyectil sólido Vale que hay que tener Mucha fuerza Y mucha precisión Para engancharlo en el aire Pero si lo tienes Al ser sólido Y la fuerza En teoría Manipula objetos sólidos Y que podías parar Un proyectil en el aire Y desviarlo Pero no una espada láser Porque como las espadas láser No son sólidas No pueden desviar Un proyectil sólido Pero con la fuerza Si podrías parar Y desviar un proyectil sólido Ahí se explica Ahí quedaría todo Tiene una cosa Tiene sentido La otra no En el universo De Star Wars Ahí tendríamos La diferencia Los clones Que en teoría Todos están hechos En base a una misma persona Que consideraban Que era la mejor Pero Algunos tienen Tienen ligeras diferencias Y demás Yo creo que eso Explicaría también El modelo De hacerlo Tipo con modificación genética Pero que no siempre Sea igual Es decir Que no sea Dolly Que no sea exactamente Lo mismo siempre Por eso Hay clones con pelo Otros que son calvos Otros con Que son más o menos igual Pero con pequeñas diferencias Entre ellos Y bueno Que hemos dicho Entre un clone Y un store trooper Nos quedamos con los clones Siempre Más barato de fabricar Más fiel Más seguro Mejor equipado Siempre el clone Apostemos por el clone Me siento ofendido Con esa Con esa Frase Es que Los store troopers Es una cuestión De números En verdad La diferencia Entre el marine espacial Y el guardia imperial Marines hay pocos Porque son de élite Guardia imperiales Hay muchos Porque son de En cantidad Pero bueno En verdad El imperio es tan grande Que llega un momento Que a lo mejor No les compensa Clonar Y sigue Reclutar Digamos Simpáticamente Como lo hace todo el imperio Pero bueno Yo tengo aquí dos naves He traído dos naves Y una no es El halcón milenario ¿Por qué hemos traído naves? Porque hay que hablar De las naves Porque es imprescindible Lo primero En las alas Que es algo En lo que mucha gente Ha puesto el ojo Y es que aquí tenemos Dos modelos De caza Uno es El ala X Y el otro es el ala Y Y ambos Uno tiene alas Y el otro no Aquí podríamos hacer Un chiste de compresas Pero es muy rancio Así que vamos a dejarlo En que uno tiene alas Y el otro no Malo Guille Por favor Te vamos a balear Así no vamos a conseguir Patrocino nunca Ausonia Ausonia Patrocino Entonces Tenemos aquí dos naves ¿Las alas son necesarias o no? O sea Yo no sé No soy ingenio No soy de física Las alas son necesarias o no En el espacio No No tienen No tienen ningún sentido Y de hecho Tampoco lo tienen La forma De las naves Que son naves Aerodinámicas Imitan Imitan un poco La estética de un avión Bueno Es decir Basta mirar Las estaciones espaciales Que hay O que ha habido O que hay proyectadas Que no tienen forma de nave No tienen forma de avión Que tenga Arriba Abajo Y a los lados Son Porque en el espacio Como no Estás en microgravedad No tiene sentido Discernir entre una cosa u otra Si tiene sentido A la hora de que Claro Entran y salen De los distintos Planetas En los que Como hemos visto Hay atmósfera Entonces ahí sí que Si hay una dirección privilegiada ¿No? Si que hay abajo Si que hay arriba Si que necesitas una cierta aerodinámica Con lo cual Para salir de ahí Claro O sea que las naves Que sí que necesitarían A las serían Pues por ejemplo Un caza Si lo quieres aterrizar Pero por ejemplo El de la derecha El ala I Cuando entre en la atmósfera Va a tener unos graves problemas De moverse ¿No? A la hora de Estabilizar el vuelo Y tal Claro Es decir Una nave Que funcione Con atmósfera A la hora de maniobrar El funcionamiento Es completamente distinto A una nave Que funcione en el espacio Con un espacio Simplemente para Para girar No No necesitas flaps Ni nada Lo que necesitas son Propulsores En cada zona de la nave Que se activen En ese momento Para hacerla girar Claro Con respecto Al centro de masa Eso claro Los aviones De la tierra No tienen No tienen propulsores En el morro Para girar Cuando hace falta Pero sí los necesitarían Si fueran al espacio Para orientar Y tal Con lo cual Habría que diferenciar Muy bien El diseño De unas y otras Las que tienen En Star Wars Las barajean Las mezclan Y todas valen Para todo Pero sí que podría Entenderse Que existan Por ejemplo La de la derecha Podría ser Una nave Solo para Viajes espaciales Por su diseño Y la de la izquierda Sí que podría ser Una que pudiera Entrar y salir Aunque bueno Eso es muy difícil Dentro de Luego cuando hablemos De motores El entrar y salir De una atmósfera Pero sería el ideal Para Misiones Bueno Elon Musk Está en ello O sea Que tampoco es imposible Porque hemos Reaparcado cosas También quizá Bueno Entrar Hemos vuelto a entrar Y salimos salido Lo que pasa Que no sé Si con este modelo Sería posible Quizá habría que Reformular El tipo De nave Pero igual O sea Es interesante Lo que has dicho Que la de la derecha Podría ser solo Para el espacio Se podría anclar Como tipo Espacio Estacional Internacional Que está ahí Orbitando un planeta Tú sales de tu planeta Te llevan A la Estación Espacial Internacional Y ella Y la propia Estación Espacial Internacional En este caso Pues tira para adelante Y te lleva Pues a otro planeta Y se queda en órbita En ese otro planeta Esa sería una opción Claro Sí que además Las estaciones espaciales Existen en el universo Star Wars Sobre todo En el episodio 1 Que tienen esas Esas grandes estaciones Que es una esfera Con un anillo exterior Que es de donde Controlan los droides Esas sí que tienen Un poco más de sentido Además Bueno Como hemos visto En otras películas De ciencia ficción Las estaciones espaciales Que giren Y tengan forma de anillo Son la forma perfecta Porque te permiten Generar gravedad De forma artificial De una manera relativamente sencilla Pero claro Todo el tema Todo el tema este De No Naves que parezcan aviones En el espacio No tiene No tiene ningún sentido Bueno Habría que hablar Cuando hablemos de motores Lo de Cómo sales de la atmósfera Con unos motores Tan pequeñitos Pero bueno Eso Lo que tenemos luego Pero ahora vamos a pasar En la siguiente imagen Y vamos a dar un salto A la velocidad de la luz Creo que se ve animado Espero Así es un gif Sí, sí se ve Con nuestro Ahí con Hansel y Juvie En el halcón milenario Y vamos a tocar Yo creo que es uno De los melones más gordos De Star Wars Y es la velocidad de la luz Uf, cuéntanos Adri Es que presteando Adri Aquí esto es por lo que Te hemos traído Esta es la encerrona La velocidad de la luz No tiene sentido ninguno Así en general O sea, es imposible Al margen de combustible Pongamos Vamos a levantar Un poco la mano Sin consentir Digamos que tenemos Un motor Turbomágico Sí Que funciona con Plutonio del bueno Que es capaz De producir la energía Suficiente Para llegar a la velocidad De algo Se podría De forma tan rápida Además De forma tan rápida Activamos Es verdad Si eso se pudiera ¿Qué pega seguiríamos Encontrándonos? Bueno, la primera La aceleración Te haría papilla Necesitarías Cuando una nave acelera O un avión O cualquier móvil Acelera Lo que sientes tú Es un campo gravitatorio Te pegas Las fuerzas G Exacto Eso es un campo gravitatorio Ficticio Que aparece por teoría De la relatividad general Entonces, claro Tú imagínate Que lo que estás teniendo Es una aceleración Que es más de la velocidad Es una aceleración Más de la velocidad De la luz No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Porque la aceleración La velocidad de la luz Es una velocidad Pero Si consigues llegar A una velocidad De más de la velocidad De la luz De forma casi instantánea Esa aceleración Es Descomunal No tiene ningún sentido O sea Me convertiría en puré Tu cuerpo Está sintiendo eso De una forma Para evitarlo No sé Sería Pero supongamos Supongamos Vamos a seguir Yo voy a seguir haciendo trampa Vamos a intentar A ver si Bueno, venga Vamos a darle un poquito De cancha a las naves A ver si Generas algún escudo Un campo gravitatorio interior Porque sí que es verdad Que muchas naves Por no decir todas Las que vemos Tienen gravedad Porque la gente Pues eso Por ejemplo En alcomilenarios Protas Van andando por la nave Y tal Cuando están en medio del vacío Con lo cual Si no estarían en condiciones De microgravedad Pero no Hay algún tipo de Equipo mágico En el suelo No necesitan magnetobotas Ellos van andando Y hay gravedad Vamos a decir Que crea un campo de gravedad Lo bastante fuerte y estable Que es Que ignoraría esto ¿Seguirían pudiendo viajar A la velocidad de la luz? Físicamente no Hay un límite muy fuerte Impuesto por la teoría De la relatividad Que no hay nada Que pueda superar La velocidad de la luz Porque bueno Pero es que ni siquiera acercarte Pero el momento que te acercas Aparecen movidas súper tochas Como la dilatación temporal Claro Ahí ya pasamos A la relatividad No general Sino la especial Porque ya el tiempo Se dobla Ya empieza Ahí empiezan ya a pasar Cosas muy Muy Locas Que no se podría explicar Claro En el universo Star Wars Cuando ocurre Cuando ocurre Un salto temporal Es como que ocurre Todo a tiempo real Es decir Pues Han aparecido Casi instantáneamente Casi un teletransporte Sí Al otro lado Del salto temporal Pero en la realidad Si hubiera Si hubiera algo Que viajara Cerca de la velocidad De la luz Y hiciera ese viaje El tiempo no pasaría Igual para los que Están viajando Como que para los que Se han quedado quietos Como pasa en Apple Y esta teoría Grille tantísimo Interestela Sí Pasaría algo parecido El tiempo Sería distinto En cada lugar Porque Y aquí Y fíjate Pero bueno Vamos a decir Que pudiera llegar Voy a intentar Voy a intentar Defender esto A muerte Vamos a decir Que pudiera Que la relatividad Espacial Y el tiempo Combándose Sobre sí mismo Para alcanzar Una velocidad Subluz No pasara ¿Vale? Bueno, bueno Vamos a seguir aquí Hay una cosa Que dice Que justo en esa escena Creo Que es cuando están huyendo En la primera película De las antiguas Que le dice Han solo a Chubi Chubi Han los cálculos De velocidad de la luz Porque claro En teoría Como es una línea instantánea Del punto A a B De la galaxia Supongo que esos cálculos Se interpretan como que Digamos Pero dicen que no haya ninguno En esa línea Que van a trazar instantánea Porque claro Si hay algún cuerpo celeste Un meteorito O cualquier cosa Que se cruce Automáticamente Pues la nave Se destruiría ¿No? O sea Había pedazos A esa velocidad Entonces Tardan un rato En como en saltar Para el hiperespacio Como ellos dicen Que es el salto A velocidad de luz Pero Pero En la nueva trilogía Ahí podéis ya echar Vuestro odio en el chat En la nueva trilogía En la última película Los protas Van en la misma nave Por cierto Que encima Se contradice mucho más A sí mismo Y van En la En el halcón milenario Les persiguen unos cazas Y lo que hacen es Saltar A velocidad de luz Y frenar a mano Es decir No calculan Dicen Venga salto ahora Y frena Y justo paran siempre En la superficie De un planeta O siempre en una zona segura O medianamente segura Saltando a mano La pregunta es Es difícil llegar A la velocidad de luz Pero frenar ¿Cómo de difícil es? Pues Por lo menos Igual de difícil Igual de difícil Porque tenías que empezar A frenar Antes de llegar Ni siquiera a la mitad Del desplazamiento Bueno En realidad Como Bueno También depende Si frenas Dentro de la Si frenas Dentro de un planeta Dentro de la atmósfera De un planeta Porque ahí ya tendrías Una contribución A ese frenado Pero en principio Usamos para caídas De frenos También Pero en principio La energía Que necesitarías A la hora de frenar Sería la misma Que la que has necesitado A la hora de acelerar Sí Es decir Si pretendes hacerlo En el mismo tiempo Si has estado Un segundo acelerando Te bastará Frenar un segundo Con esa misma intensidad Para frenar la nave O sea Que es Y menos aún Frenar a mano O sea Sin hacer Salto y freno Como eso Como si cerrar los ojos Encima de un coche Y decir Voy a frenar aquí Y no me la voy a pegar Con nada Claro Bueno Encima yendo Muchísima velocidad Claro Una velocidad absurda Como es O sea Que prácticamente En cualquier sentido Viajar a la velocidad de luz Sin alguna especie De agujero de gusano O algo que nos Permitiera Eso En la física más loca ¿No? Quitando eso Es imposible De ninguna manera O sea Lleva a una serie De incluso paradojas Que es insostenible Sí Y luego una cosa Curiosa Bueno Es que están diciendo aquí En el chat Cosas súper curiosas Un motor tan rápido Que casi que tienes que frenar Antes de acelerar O si frenas un segundo Antes de lo adecuado O un segundo después Te pasas 300.000 kilómetros O sea Una pasada Y luego otra cosa Es que Habéis dicho Que el salto es inmediato ¿No? Que de repente Salta en la velocidad De la luz Es incluso más rápida En Star Wars Porque la luz del sol Tarda 8 minutos En llegar Desde la superficie De la Tierra Si fuera realmente Así como Chas Y estuviesen viajando A otro sistema De otra estrella Lo mismo Tardaría Un mes ¿No? Digamos Entonces También ahí Eso es una cosa Que no se menciona De forma explícita ¿No? No se dice A cuánto más De la velocidad De la luz van Pero claro Debe haber un límite ¿No? Porque si no Una vez superado La velocidad de la luz Podrías decir Bueno pues ya Acelero tanto Que voy de forma instantánea Pero eso En realidad no ocurre Porque sí que se ve Escenas de viaje Sobre todo en las nuevas El efecto Como de un túnel ¿No? Sí justo Odio eso Porque le quita Todo el sentido A lo de viajar A la velocidad De la luz Es como que entran En una especie De autopistas Espaciales No sé Sí Pero Sería como una mezcla Entre propulsión Y teletransportación Es magia O sea Literalmente Aquí sí que no podemos La física No puede funcionar nada Y me gusta mucho Lo del frenazo Que te pasas Por 300.000 kilómetros Que es bastante O sea De la Tierra a la Luna Hay unos 300.000 kilómetros O sea Que fijaos La derrapada Que metes Pero me hace gracia eso La escena de persecución A velocidad de luz Porque vale Yo a alguien Le puedo perseguir Y viendo cómo va Su velocidad Le puedo ir Pero a la velocidad de luz Estos saltos Si la otra El perseguidor No conoce Cuánto tiempo Vas a estar viajando A esta velocidad Es imposible perseguirte Porque tiene que decir Va ¿Cuánto va a saltar? 5, 10, 20 segundos A la velocidad de luz Me la juego Yo voy a saltar 5 Si yo salto 10 A la vez Claro Fíjate En 10 segundos Si él salta 5 Si por ejemplo Me persiguiera Adri Y Adri hiciera un salto de 10 Y yo hiciera un salto de 15 O de 20 Imaginaos De 20 segundos Yo seguiría 10 segundos más A la velocidad de luz Multiplicado por 300.000 kilómetros Sería como unos 3 millones de kilómetros De diferencia que ya le saco Adri no tendría ni idea De dónde estoy Pero ni idea O sea Que 3 millones de kilómetros Es una distancia monstruosa Con lo cual O hay una escucha Alguien te está espiando Es un radar buenísimo Claro O sea No te podría estar rastreando De ninguna forma Porque además Claro A esa velocidad Existe efecto De corrimiento al rojo De las ondas electromagnéticas De corrimiento al rojo De las ondas electromagnéticas Que es que Si tú estás persiguiendo una nave Que va a más de la velocidad de la luz Los fotones que emite Para que tú la percibas Con un radar O a simple vista Es decir Es que se está alejando Muchísimo más Están atrás Rápido De lo que te están llegando Entonces Es como que Lo verías Ahí como En contiguo Y encima Luego lo que tú dices Si además Aumentáramos Que con Cuanto más tiempo Estás a velocidad de la luz Más Se comba el tiempo Aunque El momento En el que yo Me distanciera De tu persecución Ese tiempo extra En velocidad de la luz Ya no serían Solo Esos 10 segundos De diferencia Que hemos dicho Sino serían más Por el cambio temporal Claro Había que tener en cuenta El observador Que está midiendo el tiempo Para el sistema De referencia inercial Ya Es un O sea que Uff Es La lechuga está fuerte Vamos a dejarlo así La lechuga está fuerte Y ya está Pero sería más fácil Explicar realmente El teletransporte Que viajar en el tiempo Muchísimo más fácil Yo creo que es la mejor Alternativa A ciencia ficción Eso Un teletransporte O algo como Coordenadas Y ahí apareces Y ya está Claro Algo parecido Como Bueno Algo parecido A lo de Cowboy Vivo Que tiene como unos portales Que te proyectan La siguiente Esto Sería lo más coherente Lo que pasa es que Claro Depende de que Todo el mundo Va en el mismo túnel Cogería la misma carretera Y las persecuciones A esa velocidad No tendrían la misma gracia Y podrías estar esperando A alguien En el puente de salto Y hacer emboscadas A tu triplén Con lo cual Argumentalmente Es muy cogido por los pelos No da esa libertad De bueno Estos van cuando quieren Y como quieren Y a la velocidad Que les da la gana Y ya está Y siguiente página de guión Bueno Pero es divertido O sea Yo lo del mago Lo compro Ya está Sí Lo compramos Lo compramos Bueno Aquí Esta de la pelea Cuando hicimos el programa Errores de cine Y mezclamos cosas Hablamos un poco de todas Dijimos que es verdad Que el sonido no se oiría Pero los láser No se ven en el vacío No se pueden ver como aquí Pero si volvemos a la teoría Que son proyectiles blaster Como los más grandes Como los de los Tector trooper Sí que se podrían llegar a ver En el vacío ¿Correcto? Sí Bueno A mí es que la idea Esta que has presentado De que son proyectiles Incandescentes La compro completamente Daría coherencia Y nos daría coherencia A una cosa más Y es que Sí que te podrías Proteger de ellos Y explicarían los escudos De energía En los ¿No? En las películas Lo de El escudo aguanta el impacto Si es un proyectil sólido Súper caliente ¿Cómo lo haría? Bueno Pues ya sabemos que existen Unos reactores de fusión Que se está investigando ahora Y los campos Para contener este plasma Súper caliente Son campos magnéticos Así que si generaras Una especie de campo magnético Proyectable Hacia afuera Muy intenso Podrías llegar a Desviar O no recibir El impacto total Del 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 plasmazo Que te pegará a la nave Y como hemos dicho Que va muy lento Aún incluso en el vacío Que podría ir un poquito más rápido Eso también explicaría Por qué las naves Es tan difícil darle a otra Porque los proyectiles No van todo rápido Que tú quieres Por el material En que están hechos Eso sí que Por una vez O sea Tendría un sentido Bastante sólido Como los proyectiles Pregunta Pregunta Raikus Que qué diferencia Habría entre blaster Y láser Para dejarlo ya Claro Definición Bueno Científicamente El blaster Que yo sepa No No tiene definición Es decir No es un término No existe No existe Pero sí Lo que se está Lo que está planteando Guille De forma Yo creo que bastante guay Es Que realmente Los blaster No son No son lásers ¿No? Porque es como que Se usa un poco Indistintamente El blaster Es como una especie De láser En el universo Star Wars Pero lo que está planteando Es que Al final Lo que disparan Los blasters No son lásers Sino proyectiles sólidos Que están muy calientes Incandescentes ¿No? Claro Y el láser luz El láser luz Entonces claro La diferencia sería La velocidad Porque un láser O sea Tú cuando apuntas Con el láser A tu gato La lucecita Es instantánea Desde que apitas Al botón A esto Prácticamente instantánea ¿Por qué? Porque va A la velocidad de la luz Pero un blaster No Un blaster Es un proyectil Más lento Con lo cual Eso sería Y no sería Una línea continua Por eso se ven balas Se ven proyectiles En una línea Sí Por eso hace Y el ruido De esto Y las explosiones Bueno Las explosiones En el vacío Regú Pero dentro de una nave No Explosiones no Claro Pero el golpe El impacto Si lo recibiría Cosa que con un láser No Pobre gato Al gato Le pegamos un blastazo Y se acabó Un plasmazo Pobre pito Pero ¿Sabéis quién Sí que te dicen Que usa un láser Y te lo dicen Y te lo echan en cara Y te lo dejan bien claro? La puñetera estrella De la muerte Pum 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 El plan más absurdo Que lo hemos hablado Antes de cámara ¿Verdad? Lo más tonto Incoherente Que existe Del mundo O sea Es No hay por dónde Cogerlo No hay un láser Tan potente Es que Bueno Para empezar Debería tener Generar su propia Gravedad Para que todo el mundo Que esté dentro No esté por ahí Flotando en micro gravedad Eso es lo primero Bueno Ya hemos dicho Que en Star Wars Hay una máquina Que te lo haga Vale No vamos a hablar De que el punto clave Para que no te estalle Una estación entera Consiste en un respiradero Al que nadie se le ocurrió Ponerle una reja ¿Verdad? Porque Patata Tampoco vamos a hablar De eso ¿Verdad? Bueno 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 Yo ahí quiero romper Una lanza A favor de Rock One Que me parece La mejor película De Star Wars Que hay Y que A mi gusto Arregla perfectamente Ese agujerazo De guión En teoría te dicen Que era Que el ingeniero El arquitecto Que fue un inside job Claro Un trabajo desde dentro Y dijo Ah Esto lo voy a dejar abierto Esto En el plano azul Este dijo Esto No le pongo la rayita Y está abierto Yo compro Yo compro eso Es bastante Es bastante Accesible O me lo puedo creer De que vale No de nadie se diera cuenta Y tal Y va Me lo Me lo puedo creer Hasta ahí lo compro ¿Eh? Pero Eh Eh Bueno Nos están diciendo Que lo que El gran problema O sea Para mi el gran problema Es el superlaser ¿De acuerdo? O sea Todas las chorradas Que te enseñan El coste Ingente De materia prima Que es Brutal Y el coste Ingente De mover Esto Porque en teoría Se mueve No está flotando Ni orbitando Se mueve La de la tercera Película La de Retorno del Jedi Te dicen que como la están Terminando de construir Es estática Pero la primera se mueve Con lo cual La cantidad de combustible Vamos a decir Que ellos Como no pagan a Iberdrola Pues Van tirando Pero el problema Es el superlaser Ellos te dicen Que tienen un superlaser De 2,4 por 10 A la 32 Vatios O sea Que bueno Que tampoco Que es mucho Pero bueno Tiene un laser 10 a la 32 Muchos Dijeron Mete ceros Que Aquí como el que mete Y dice ¿Cuánto cero? Tira Hasta 32 me vale Y metieron ceros Una línea La cosa es Claro Dije un cuantos cero Hasta que se me canse la mano Estaba así un señor Con un boli Y dijo Ay El arquitecto se cansó Pero vamos a comprar esto Y la cantidad absurda De eso De energía para que dispare Hay que conseguir Un montón de cristales Que hay verde Las espadas láser Porque por eso Porque lo que hacen Es como que Polarizan Y enfocan la energía Y el rayo Y tal Vale Todo eso lo vamos a comprar Pero es que este láser Tiene dos problemas Y esto Para eso De nuevo Tenemos aquí un físico Que nos lo cerciona Y es que primero Los planetas No están rellenos de pólvora Dispararle un láser Tan concentrado No hace que explote Un planeta ¿Verdad? Hombre Pero si calienta mucho ¿Qué están diciendo por ahí? A lo mejor calienta mucho Adri No sé El problema no es el calor Es que es una luz O sea Todo láser es una luz ¿Y qué ocurre con una luz Cuando choca con masas fluidas? Que sufre fenómenos de Reflexión Se refracta Se refleja Claro Con lo cual Si disparas a un planeta Con atmósfera y océano No sé Sí Bueno Incluso a planetas como Hoth Que son planetas blancos Que el blanco refleja Muchísimo más la luz Sería Un escudo Claro Claro Tenías que La propia estrella de la muerte Moriría por su propio láser Reflectado Sí Sería como el Cambia sentido del 1 Y diría para ti Claro No Esto Y aparte Hay una cosa Que tiene la luz Una propiedad que tiene Que es un naturaleza Corpúsculo-onda Es que la luz A unos efectos Es una onda Y a otros efectos Es un cuerpo Son partículas Y si son partículas Y tienen Aunque sea una masa mínima Son susceptibles A campos gravitatorios Con lo cual Al llegar Esto es lo que dice La teoría De la relatividad Que las masas Al final Lo que comentábamos Al principio De que crean una fuerza Bueno, eso en realidad Es falso Lo que hacen es Deformar el espacio-tiempo Curvándolo Entonces La luz Cuando viaja por ese espacio-tiempo Pues se curva Porque está viajando En un espacio curvado Entonces claro Bastaría Bueno Para hacer Tiros de láser De muy alta De muy alta distancia Tendrías que tener en cuenta Todas estas desviaciones Que creo que En las películas En las trilogías antiguas No se tiene en cuenta La estela de la muerte Siempre se pone Como Exageradamente cerca Del planeta al que va a disparar Pero eso Con la Starkiller Con la base Del episodio 8 Si que El planeta Dispara Como Pasando por otros planetas Es como que pasa cerca De otros planetas Y eso Si que afectaría El disparo Lo desviaría Lo curvaría La luz Es desviada Por la gravedad Con lo cual El tiro recto No es tan recto Pero me ha gustado Una cosa Es que se convertiría En una luna O sea Se convertiría En un Entraría En órbita Quizá no O sea De un planeta Dependiendo del tamaño No sé como de grande Se supone que es la estrella De la muerte Pero si es más pequeño Que un Júpiter Y se pone cerca de Júpiter Pues la propia gravedad De Júpiter A lo mejor Haría que entrase No sé si en órbita O al menos estrellarse Contra Júpiter Claro Y si se engancha Cualquier órbita Tendría que salir de ella Pero bueno Como tienen energía infinita Pues Bueno vale Ok Vale Pero sí Es verdad Podría entrar en órbita Con otros planetas Y pasar algo Desde el no mires arriba Como dijimos En la peli De misericordia Esta De que se De no Misericordia no Era como era Melancolía Donde dos planetas chocan O sea Que podía pasar eso Pero me ha gustado algo Que ha dicho Adri Dispara desde muy cerca Vale He buscado cuál es el alcance Del disparo de la estrella De la muerte original Según Buscan las wikis y tal Está entre 380.000 kilómetros Y 420.000 Siendo el óptimo 380.000 De 180.000 kilómetros Es la distancia De la Tierra a la Luna Ya está O sea que fijaos Si hay que estar cerca Claro Desde la Tierra No podíamos dispararle a Marte Si la Tierra fuera La estrella de muerte Tuvíamos un láser Igual instalado aquí No le podíamos dar A la A la Luna A Marte Pero es que tampoco Ni siquiera podíamos desviar Meteoritos Porque Ya sabéis que ahora Nos gusta mucho Dispararle a los meteoritos Que se acercan Claro Con el DART Pero no podríamos Porque por ejemplo Este que se ha anunciado Que viene este año Está como a 1,9 millones De kilómetros Así que tampoco Podemos dispararle a meteoritos Es un arma Totalmente De un alcance ridículo Tiene que entrar en órbita De todo a lo que quiera Dispararle Con lo cual Si está ya en tantos pedazos Seguramente Es posible Que te va a dar La onda expansiva A ti mismo Y te vas a petar La estrella de la muerte Es como llevarse Es como llevarse Un bazooka A un duelo De cowboys No va a acabar bien Eso Sí es como eso Con un bazooka En una habitación Pues van a destruir Pero te vas a comer La metralla Tú mismo Y luego dice Está diciendo Pac Que casi es más efectivo Estrellar la nave A la velocidad de la luz Contra un planeta O sea Ya está Es como si fuese Un meteorito Como el mismo De los dinosaurios Y ya está Cambias el clima Del planeta Se extingue todo Y a la mierda Mucho más efectivo Totalmente Y solo basta Y lo hacen Lo hacen en la octava Esta Que se quedan Sin combustible La maniobra Holdo Que la llaman luego La maniobra Holdo De te has quedado Sin combustible Bueno pues Doy la vuelta A la nave La pongo en velocidad Luz Y estalla Todo lo que Llevo el camino Y dicen Que pena Que se ha sacrificado La general A este Y dices Vale Pero si coge Un droide Que pilote Un montón De naves Las ponen A velocidad Luz Cero sacrificio Victoria asegurada Claro Además como las Como las naves Las naves droide Que son como drones Del episodio 1 Que son esas que Cuando están en un planeta Tienen Parecen como una araña Pero luego se ponen En modo nave Los buitres estos Que tienen como los dos Estos Pues Pues los pone A velocidad luz No sacrificas a nadie Y Ya está A ver Aparcado Estamos dando ideas Muy malvadas Para Más es que son droides Son baratos de hacer Hago mil ¿Sabes? Con que Choquen dos Me vale O sea a mil Luego tenemos esta La star killer La mejor idea Porque una estrella A muerte No fue suficiente La segunda No fue suficiente Una tercera Y más grande Eso es muy científico Hacer lo mismo Varias veces Para ver A ver que pasa Dice ¿Cómo la quieres esta vez? Más grande Ya está Es la réplica Una réplica El experimento réplica Del tamaño de un planeta Ponte tú a mover un planeta Pero que la energía es infinita Guille Infinita Como la fantasía En esto En estas películas Porque Fijaos Sí que es verdad Que mejora una cosa Que lo que ha hecho Aquí Adri Y es que llega más lejos Con lo cual Ya no tendríamos el problema De que De que tienes que estar muy cerca De que te estallen la cara Vale perfecto Estrellas Vale Pero Antes de disparar Hace una cosa esta nave Bueno esta cosa Y es que absorbe un sol Para cargar toda la energía Y no voy a ponerme en que absorber un sol Termodinámica Y esto es No Vamos a comprar Que absorbe un sol Magia Vale Iberdrola Un día dice Crea como es Crea una especie Queremos ser tu sol O algo así Queremos ser tu sol Toma una esfera Dyson Digamos que este cacharro Tiene una especie de aspiradora Dyson No la esfera Dyson Tiene que ser Dyson Se come un sol Sí, sí Claro Entonces vale Se come un sol Y carga y dispara Perfecto Pongamos Vamos a ir Que existiera en nuestro sistema solar Para que veáis Que no me voy a cosas extrañas Vamos a ponerlo en nuestro sistema solar Aparece esta Starkiller Se come nuestro sol Y dispara en nuestro sistema solar Y destruye a Tierra, Marte, Júpiter Lo que pilla Hace ahí la crámbola de Villar Perfecto Tendrá que irse a buscar otro sol Para disparar, ¿no? Hasta aquí Todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí Pero en el chat Todos bien Vale Un poco sostenible esta forma De conseguir energía Destruir soles Pero Claro Pero es que Laura En la siguiente imagen Yo he buscado A qué distancia Tenemos la siguiente estrella De nuestro sol Una estrella cualquiera Sí Y tenemos a Alpha Centauri Que está a cuatro años luz Pero que ellos no viajan a años luz Ellos viajan instantáneo Entonces Pongamos que puedes mover un planeta A la velocidad de la luz Que ya Ya es Es como extremo todo Venga Y Verdeo le dice Que quiere viajar a un planeta entero Te hago tarifa plana Vete a cero Pero vete entre Entre las cuatro y las siete ¿Vale? Me lo arrancas Y pueden viajar cuatro años A la velocidad de la luz Un planeta Tremenda Tú tienes cuatro años Para decir Vale El próximo disparo En cuatro años Gran amenaza Pero claro Otra cosa que sabemos Es que no todos los soles Son iguales ¿No? No hay ninguno Exacto Soles como el nuestro No hay Tenemos A ver si hay Hay soles como el nuestro Pero no hay toda Claro Gigantes rojas En alas blancas Claro En distintas etapas De su vida Claro Con lo cual Ya sabes Si conoces Entiendo que en este universo Tan moderno Sabrán un mínimo De astronomía Y sabrán saber Que soles son como El que se ha comido Y cuáles no Con lo cual Tienes cuatro años Para evacuar Los cuatro sistemas Que cumplan Con que tengan Un sol Igual que este Evacuas esos sistemas Y la Star Killer No vale para nada Porque eso lo va a destruir Planetas vacíos Pero cuatro años Para evacuar Un planeta Es bastante ¿Y a dónde vas? Pero bueno Vale Ok Hay muchos planetas Habitables Por lo que nos ha dicho Este apone Targura Así que Sí hay muchísimos Los repartes Y ya está O sea Tendrías un problema De inmigración Es posible Pero la Star Killer No valdría para nada Sea el proyecto Más tonto Inútil Y la amenaza Más insulsa Del universo Totalmente Gracias Totalmente O sea Imposible esto Entonces no tenemos Que tener miedo Porque no va a poder Existir ningún tipo De estrella de la muerte Ni similares Que puedan hacer Absolutamente Nada Nada en absoluto Nos sentimos seguros En absoluto Estamos a salvo Por lo menos esta semana No parece Esta semana no pilla Yo creo que nosotros Nos moriremos antes De que haya Cosas raras Así que vivamos Nuestra vida a gusto Nos hemos quedado Sin tiempo Amigos Pero nos han quedado Cositas en el tintero Yo creo que Quizá en unas semanas Podemos Podemos volver a sacar el tema Porque Es que Telita manera Nos hemos reído bastante Y quedan cosas por ahí Estaban preguntando antes Si vamos a hablar De que todos son Tipo antropomórficos Y todo eso Lo teníamos todo ahí puesto Pero es que Los temas daban Para largo Y lo de la carrera Que es el En menos de 12 parsec Está justificado Que lo sepáis Lo teníamos listo Ha quedado cositas En el tintero Si, si Y la comida Gran tema Gran tema La dieta Mediterránea alienígena Si, pues hay cositas por ahí Y alguna más Que seguramente Podamos sacar Así que Nos vamos Porque es que Hemos dicho Que no alargamos Cuando estamos Guille y yo Decimos Venga dos horas Y se nos hacen tres Pero es que El tiempo es muy valioso Y nosotros no queremos Dejar a nadie sin comer Es muy importante Incluido nuestro querido invitado Exactamente Exactamente Mientras Nos despedimos Si quieres Guille Pues despide Despide a Adri Y demás Voy buscando para hacer Una rey Que a veces soy un poco lenta Con estas cosas Me tenéis que disculpar Bueno Por lo demás Que vamos a decir Que hasta aquí Adri Que ha sido un placer tenerle Bueno Espero que podamos seguir Con cosas de esto Los superhéroes Es un tema Que todavía no hemos tocado Así que cuando quieras Bueno Yo me apunto a un bombardeo Tú apúntate Que ese tema Y hay mucha bibliografía Y muchas cosas Y mucho héroe loco Así que podemos Sacarle Chicha por ahí Y por lo demás Pues eso Ha sido un placer Tenerte aquí Con tu colaboración Con cosas que Siempre se nos escapan Porque nosotros Como humildes Biólogos y bioquímicos No somos nada Sin la física Y necesitamos Tus conocimientos Para que nos des En la cabeza Con el periódico Y nos digan No, en la física No va así Y darnos ese aporte Muchas gracias a vosotros Me lo he pasado Súper bien Y he aprendido Muchas cosas Que también es importante Para mí Es súper importante El ir y aprender De otra gente De cómo hace cosas Y de cosas que saben Y tal O sea que es súper guay Y por supuesto Agradecer a todos Los que estáis ahí Of course Claro Y además Todo lo que aprendéis Luego seguro Que cuando volváis A las pelis Decís Esto Ojo Esto por aquí Esto por allá Y le vais dando una vuelta Y dices Pues tiene sentido Pero seguimos Nos siguen gustando Las pelis O sea Esto no ha sido Una crítica De odio De por favor Esta película Que la quiten Por favor No, no, no No Siempre lo vemos Como humor Pero crear una franquicia Así que tenga ese tirón Que sea un plagio Del camino del héroe Del héroe de las mil caras Que es un libro Que os recomendamos Que os podéis leer Que es sobre Cómo funciona El crear un héroe Y del cual se basa Estar vos Y acelera que se me acaba El tiempo de la raid Corre, corre el raid Pues Por lo demás Muchas gracias A todos los que estás ahí En sus redes Buscarlo Seguid al físico barbudo Obligatorio Seguidlo O sea nosotros El camarote de Darwin Y Laura Flores También en las redes Muchas gracias a Adri Y nos vamos a ir Con Salva Spin Que bueno Que ya que estamos En tema friki Pues nos vamos con Salva Ahí a dibujar Así que Muchísimas gracias Por estar Y nos vemos Los que estaréis en Twitch Nos vemos el lunes El lunes a la una Estaré aquí contando Actualidad científica Así que Nos vemos en redes Y muchas gracias